Vale, vamos a esperar unos minutillos, no preocuparse Ahora está en verde igual, puede ser por OBS, pero me parece extrañísimo, tío No, pero puede ser el server en el que esté el OBS Sí, eso sí Yo te digo que el resto de Europa va bien, o sea, no tienen streamer problemas Ya, pero es que aquí en Caramelolandia es un país diferente, entonces pues No estamos dentro de la Unión Europea siquiera No, aquí no pagan puestos, imagina Me he montado mi propia urbanización, donde es un país aparte Es como Andorra, pero a los chicos, más chicos aún si cabe Vale, pues ahora diré que sí, diré que va bien ¿Podemos empezar ahora a jugar, por favor? Podemos empezar, Pablete, gracias Gracias, me ha mutado otra vez Vale, igualmente Pablo, te ha salido voz de... De velador de cabras, tío Sí, sí, no sé, ha sido muy rara ¿Te has cambiado el micro, Pablo? No, no me he cambiado el micro, tío Es que es la voz de... Es la voz de chungo ¿Qué os puedo, tío? Empezar ya Tú te lo juro, eh Le estoy dando... Bueno, le da igualada Pone confirmando y utilizando listas Así que... Voy a por agüita de mientras Vale Y si es la voz... Ahora sí que... No, no, si es que ahora me pone que va bien ¡Vamos allá, mi gente! Es como digo yo, es la voz de machote, gracias Se pone voz de machote Por cierto, lo que voy diciendo, ¿vale? A ver si ahora se me escucha ¿Quién es el otro aparte de Pablo? Es Critical Critical Os lo explico lo nuevo, ¿vale? Han puesto una nueva función En este caso en Twitch Que se llaman puntos del canal, ¿vale? ¿Cómo se llaman estos puntos del canal en mi canal? Se llaman los caramelos ¿Vale? ¿Cómo ganas estos caramelos? Simplemente por ver el directo Ahora los hago, no negue ¿Qué es ser VIP? VIP es tener un iconito al lado de tu nombre Del VIP Vale, lo he dicho ¿Cómo se ganan estos caramelos? Simplemente por ver el directo Si quieres ganar más caramelos Tienes la opción de suscribirte, ¿vale? Porque ganas literalmente el doble Que original Ya ves a gente, Miguel Eh... ¿What? ¿Qué pasa? Nada, que me han salido... Sí, has visto... Son tres ellos Sí, es que he visto a dos Como si estuvieran espectando What the fuck Eso es que también no les ha cargado la partida Sí Bueno, pues son Thatcher ¿Y para qué sirve ser VIP? Hombre, pues como cuando vas a discoteca y eres VIP Te sirve de mucho No te quiero decir porque no quiero... ¿Por qué quitamos un... Jackal, no, hombre, no... Yo he puesto Thatcher ¿Cuánto dura el sub de los 80k? Pues un mes Lo que suele durar es una suscripción Yo te regalo la suscripción por así decirlo ¿Estás malo tú también? ¿El demonio sale? Ostras, tío Pero es que he bebido agua Y... Y... Casi me ha... Casi me ha... Casi me ha... Casi me ha... Eso me pasa a mí muchas veces A lo mejor que estoy grabando Estoy en directo o lo que sea Y me... No sé Bebo o como O yo qué sé De la comida que he comido y tal Me sale el demonio dentro, tío En plan de... ¿Sabes? Intento evitarlo Pero es en plan... Soy todo... Federico Soy todo desde Argentina Soy todo desde España Crack ¿En consulado? ¿Qué quieres quitar realmente? Bueno, en verdad estamos en defensa Esto es lo más absurdo que podemos hacer No, si es que mira Yo no lo voy a utilizar Así dejamos... No, yo tampoco, yo tampoco Ya, pero es que me refiero Aquí no se suele utilizar Mira, ¿sabes? Ya, ya, ya Si lo sé Si es el caso arriba Pero... Y eso que mira Crítica Me ha salido a mí Estos tres tíos Cuando se leen lo de... Encontrada la partida Pues me ha salido estos tres Y luego otros dos Estaban como de espectadores, tío Pues fue una personalizada Pues nada Mira el equipazo contra el que nos ha tocado Flipas Sí Spengu El Black Sword Ya tengo Escucha Es una brumida que tenemos En plan a nivel Pero sí Estoy súper raro Que estemos contra tres ¿Yo por qué, Pablo? Y perdemos ¿Te imaginas? Jugamos contra tres Y perdemos Pablo se enfada mucho Llora No clickbait No clickbait No debimos No debimos Hacer esto Por esto no debimos Jugar este día Buah La criatura con un montón de líneas Con un montón de círculos, ¿sabes? Pero lo de No debimos Hacer esto O sea, eso le dice 8.000 vídeos Sí, ya no solo a nivel español No pasa nada, tío No pasa nada, tío Estoy encarando de gas Ya, un poquito ¿Por qué? ¿Debo romperla? Sí, ya, romperla Me quedo amarillas, ¿vale? Ahora va bien el directo, ¿verdad, gente? Tema buff Iba a hacer audio otra vez Thank you Critical, ¿cómo estás? ¿Bien? Cuéntame en tu vida Un poquito Así bien, consumidas Antes de empezar la acción Suficiente de critical Así me gusta Solo vas a jugar una no critical Sí, no me la tengo Bueno Está abriendo las ventanas Una Kali Una Kali Pues eso Lo bueno que le dan nada más que tres Es bastante fácil saber dónde están Vale Como si, tú has drawn un yellow Ahora es cuando ganan y nos quedamos con una cara de... Vale, uno rappelando amnillas Ventana No, no, no Vale Muerte a Banya Vale, está hecho el piano Pila el piano Yo, oficina ¿Oficina? Sí Estaba el mozi, ¿no? Sí Lo más seguro es que se vea para acá con la IQ Estaba abajo Aquí no viene el tato Agustín, Elías, bienvenido, seas crack Sí, puerta amarilla ¿Me escuchas, verdad? Sí, tío Vale, puerta amarilla a otro ¿Dónde? Otro más abajo Amarilla es abajo Estaba escuchando ya a otros Aparte del que está cargado Seguimos aquí Para papi Hice el paisa ¿Qué tal te lo, Carmel? Sí, sí, perdón Realmente maté al que no quería matar O sea, no sabía ni que estabais ahí Me mató el que quería matar Hosti, mira Les voy a comentar Esta Este me doy a ir a comer a un indio O a, bueno Un hindú, como queréis llamarlo Y escucha, riquísimo Estaba buenísimo, tío Estaba buenísimo O sea, ¿qué se suele comer ahí? Es Es todo Arroz, ¿vale? Y lo acompaña con cosas Por ejemplo, en este caso había Era Pollo con no sé qué Son especias, ¿vale? O salsas diferentes Pero escucha, súper chulo la presentación Y súper Eran 15 euros el menú Pero te entraba Un entrante Que tenían tres Trozos de pollo Empanadas Y o cositas diferentes ¿Vale? Con sus tres respectivas Salsas diferentes Y tal Una era Una especie de Salsas y de menta Otra era Salsas así como de mango ¿Vale? Así con trocitos de mango Súper bueno En plan una salsa así dulce Y luego era otro Así picantito Necesitamos un refuerzo en garaje ¿Vale? Eh, reforzar vosotros Estoy reforzando al patch Hey, guys ¿Vale? ¿Un refuerzo en garaje, por favor? Vamos O sea, como no tenga nadie Claro que viene arriba Claro, es que solo Vale, sí, viene cabrera Ok, perfecto Thank you Jugando el capcan La verdad es que sí, chavales Un poco Y súper bueno Vamos No me esperaba para nada Que fuera así Vaya La presentación súper buena El sitio súper guay No sé Música súper rayante India O sea Eso es buena Eso es buena señal Sí, sí Sí, sí Diría que tienen amarillas Sí Tienen escudo, ¿vale? No, también Archivos ¿Amarillas? Sí, es un escudo amarilla Fuera Vale, es montaña Tú, un tío, vaya castaña Pegado tú Buena Ah, Dios, el pavlete Vete, anda, Pablo Vete, vete, vete Vete, vete, por Dios Se nos complica La crítica Se nos complica Cubre, ¿vale? Interrogación Ah, pues montaña y última Va a parer Ah, por él Uala, ya Que no Tenéis pelotas, tenéis pelotas Tres pelotas Yo me quedo ahí con el montaña Te lo digo Porque ha sacado la pipa Y me he cagado Pero bueno Pero eso no lo dices, ¿eh, Pablo? Que estaba en tu cámara, Pablo Nunca digo mis manqueadas, caramelo Eso se queda en mi stream Y en la cámara de crítica Ya está Ya sé que crítica se me ha quedado Tú, ella es la cabeza del montaña La vida del tío Nos lo había amalado rato Sí, sí, sí Vale, pues a ver Gente del stream No rayarse Los cofres de... Y además yo lo dije Mira, yo voy diciendo Desde hace un mes y medio Que los caramelos de stream loot No valen ¿Vale? Porque voy a poner en estado de función Así que Ya está Dicho eso Ya estaría Debería quitar el comando Ya lo quitaré De momento disfrutar con ver directo Qué pesadilla ¿Veis? Por eso no me gusta nada Poner esa tontería Está todo el mundo más pendiente A los caramelos de los cojones Que al directo Cheque Dejadlo ahí Cuando lleveis ya dos meses Pues los miráis otra vez En plan Pues mira, tengo estos caramelos Qué guay ¿Sabes? Ya estaría Nada, me voy a coger aquí Tú te crees Contra C Voy a coger Un mirasargas Para ver este punto Es importante aquí Seguimos aquí No estoy viendo el drone Bajita el drop Me la tiene en cali What the fuck Yo, tío Solo le he pegado a ese What the fuck ¿Dónde está? Por la puerta principal Lo pego Desde mi cámara Así como un prefab Si salís pum Y aquí ha sido Basura del pin Os doy info Vale Muerto uno Esa usa y jaker Esa usa Ah, esta fuera Cali fuera Y montaña en baño Vale Rescata Rescátalo Sí Vale Cali impacto doble Montaña en punto Y me mata El montaña en baño Perfecto Me estaba guardando Bueno en bathroom Madre mía Este chaval También picando la tuve Te digo si el de doble Entra, ¿vale? El de doble Me la he sido del baño Va para B Vale Vale, está plantando en B Cuidado doble Deja de plantar Vas a tener que llevarte primero a Cali Y de fuera Vale, te tira humo Te pique a pasillo Vale Vale, buena Está en pasillo Vale, tu trasera Pasillo piano Sin info, ¿vale? Ha vuelto a entrar en B, ¿vale? Vale, puse a pasillo de baño Te piquea, aguanta No Va para piano, aguanta Sin info, ¿vale? Plantando piano En A Es cosa mía Se está glitcheando Que te cagas Para disparar Mientras que se quita el escudo Aguanta, aguanta Faltan 15 segundos El tiempo acaba en 10 segundos Hola, verga El último segundo, tío Pero yo no he visto un montaña más absurdo que este, tío Vale Vale, te grita O sea, en vez de coger y pusearte todo el rato Johnny Cajas Si hombre, la hace Eso, los stream loot Antes que he dicho stream loot, ¿verdad? Los stream elements Eran los otros cofres Vale, pues Son muy pocos Yo creo que más hay rusas Zenox, eres un crack Vale Dice CR24JK Dice Caramelo, ¿qué agente crees hoy por hoy que es? Ya va, ahí entra Dice ¿Qué agente? ¿Cree que es el más malo, el más equilibrado y el más roto? Actualmente El más malo Tachanka El más equilibrado Podría ser un termite A ver, no es el más equilibrado Pero no sé Una así a simple vista Mira, ahora sí que han entrado Con nada De risa El caso es que estos dos estaban antes en espectador, ¿sabes? Que eso es súper extraño, tío Súper raro Pero sí, esto ya lo han dicho muchas veces que suele pasar Dice ¿Hace falta un comando para explicar los caramelos? No, no hace falta nada Pero sabemos Si tú le das al Es que más, mira Es tan sencillo como Tienes un icono de caramelos Le das Y ya está Es así de sencillo Si es que no hay nada Dice ¿Qué opinas de que no dejen usar Algunos élites y uniformes En las proligas o partidos competitivos? Lo veo perfecto Hay élites como por ejemplo El dron de Twitch ¿Vale? Cuando tiene el lente puesto Twitch Que no se ve en mapas oscuros Mapas desérticos Como ya sea Frontera Villa Su drone es puto invisible Literal O sea, el drone de Twitch es invisible En alfombra Suelos marrones Y hay personajes que Por ejemplo En Villa sobre todo Literalmente Uno de sus camuflajes De X personajes Es exactamente igual Que la pared de Villa En plan tío What the fuck ¿Sabes? Así que se ve perfecto Y además se lleva diciendo eso De hace mucho tiempo Que deshabilitaran El tema de skins Y todo eso Pues nada Sí, por las dos últimas Que han entrado Es que en verdad No deberían Poder jugar esta ronda Sin embargo Sí que la juegan Por eso tardamos tanto ¿Cómo vinculo mi cuenta Para los drops? No lo sé Manolín Es que me habéis preguntado Varias veces eso ¿A qué te refieres Con el tema de los drops? Sí Es que han buggeado Los dos últimos Que han entrado Se la han cagado Con nuevos funders De prolica ¿No creen? No Nunca No sé Nunca la han hecho bien De todas maneras De los cuatro que suelen sacar Solamente uno suele ser bueno Los otros Son como Por rellenos El Jägger En fin Lo de la escopeta Sí, además que es lo que dije yo En el vídeo En plan, tío Que sí, que está muy chula El casco y todo lo que tú quieras El traje es lo de siempre Pero ¿Por qué siguen sacando Camuflajes de prolica Para armas que no se utilizan, tío? O al que para la Twitch Le han puesto el arma En vez de la F2 En las semi-automáticas En plan ¿Por qué esa? No sé Es como Es como si ellos no jugaran A este juego, ¿sabes? Simplemente hacen cosas Y ya, ¿sabes? No sé, tío Es muy absurdo, la verdad Ok, ok Julián, el feliz Buenas, señor caramelo ¿Cómo va su día? Pues la verdad es que bastante bien Todo bastante bien He ido hoy a comer al indio Súper rico ¿Entremos por la oficina? ¿O queréis entrar en el segmento amarilla? 10 segundos y fuera Ok, ok Ok ¿Esto es leche, no? No Ah, sí Tú irás Vale, tenemos ahí En office Tú irás, ¿eh? Solo hay uno ¿Y en visa? En office, en office ¿Visa limpio? Ah, no Muerto, muerto No te preocupes Vale Vale, eh Os digo, en piano En escaleras traseras No, no, Dios A ver, aparente Fusel Arriba Arriba de escaleras traseras Pues el caramelo Arriba, arriba Arriba, arriba, tío No, pero no Me tenía complicado Porque tenía abierto La pared de office Vamos a amarilla directamente Si querés ¿A amarilla? Sí Vale, ¿dónde es ese amarillo? Eh, arriba, creo Arriba de amarilla Pero es el pulse No sé dónde está ¿Me cubres, amarilla? Me cago a la p*** Vale, en el caramelo Vale Tengo un puto p***, ¿vale? Muerto, uno con actor Eh, hola ¿Y esta es la? ¿Aquí por toda la cara? Critical Me la juego dentro Supongo que no hay nadie Al mario No lo sé, hermano Uno con actor Uno con actor Tenemos que nos meten Sí, tenemos que nos meten Nada, me tira El de Londres, ¿vale? Uno Londres Y uno conector ¿Y el termite? Ah, quedabas tú dentro Lo he dicho Lo he dicho 50 veces No Sí Planta, planta No, ahí no puedo No puedo, men No hay nadie cubriéndole ¿Cómo querías? Está en baños el tío Planta detrás de bomba Desplante Descobrir Conector Vale, muerto Conector Último info Londres, ¿vale? Londres Critorio largo Métete la esquina a tope Tienes que verte tirar al suelo a tope Y dime que te has entrado Lo he escuchado Lo he escuchado Lo iba a hacer prisa Lo he dicho 3.000 veces Cámelo Qué pusear Qué hacer Ah, puse amarilla Lo has hecho perfecto Ya, pero Entro Porque me he cargado en el meeting Lo he dicho En conector Lo he dicho Pero yo no sé Yo no sé dónde estabas Yo pensaba que vas a entrar conmigo en amarilla Yo he dicho Que atacar Yo voy a atacar ventanas de escritorio Yo no te escucho nada Pues Es culpa tuya Bueno Yo lo he dicho Yo lo he dicho No escucho nada Vale Ya está Ya ves tú No pasa Yo lo he dicho Van a estar abajo Me pillo un zacher Que se nos lía Vamos a abrir de primera Creo que es en donde vives Aquí son las 6 y media tarde Hoy hemos hecho el directo antes Por el tema de De que a las 8 es el partido El futbito Dice ¿Me das un PC? Sí, luego te lo mando a casa Mándame tu lección ¿Tú te crees? Toxics ¿Y qué tal? ¿Qué te ha parecido? Estaba ahí todo empanado El caramelo de vino tú Vale, tiene un guamai Se me ha hecho el, ¿vale? La verdad es que me importa Muy poco el fútbol Ah, no No era guamai Es el villo No, vamos Soy del Madrid Pero realmente Con decirte lo he dicho Si es el clásico Barça-Madrid Me he enterado Y me da igual No lo voy a ver Así que Me da un poquito Buenas, Santi Bienvenido seas Depende De aceite O sea, Mario De que personas Que tengas Ok, ok Amarilla Amarilla Aquí, aquí Vete directamente, Pablo ¿Quién mande? No ¿Cuántos segundos? Dale, dale a tope Vale, vamos a hacer una cosa Abre a derecha Para adentro Uno es en Spiral ¿Info? ¿Túbos? No, me mata a túbos, tío Está en amarilla ¿Quién está ahí? ¿Quién está ahí? T Verb No, no, no Oh4 S ¿Qué es? No, no Vale Oh, my God Oh, my God Oh, my God Y estaba yo nada más que yo en garage O sea, después de que te matan a ti y criticar estaba yo solo, tío No entiendo por qué Estamos dropeando Ya, lo peor que no son los más todavía Según vemos Pues nada, nada abajo Sí, lobby Pues miritas largas Madre mía, vaya, Chanta nos están pegando, tú Cinco para tres y perdemos una ronda Es que la madre nos parió Prado, cállate, hombre Pesado Y no, Jesus De momento no está puesto el crossplay, aún no Y si, Javi, te aparece el regalo Pero el regalo que le diste otro día a mandita Como susquistorra Venga, va, que es la primera partida del día Tú que tenéis partido a las siete, ¿no, Criti? Eh Vaquería Doc Dagger Vale, yo voy a decir amarilla si puedo Soy Twitch, ¿no? Sí Darkanai Dice Buenas, que buenas arranques Ubu Pues muy bueno, de momento es la primera Y malamente No me voy a mirarte, la verdad Hay mucho a descoordinación Nuestro Kirin no mata Aunque se lo pidamos Spanky long On yellow, ¿qué? Vale, esa va a ser cámara de la pava Es una cámara, vale Ya tiene una cámara agachada Vale Ha hecho el spamming Sí Ya han animado Van a abrir la ventana y me van a borrar la cabeza No, en lobby En algún momento voy a ir para amarilla, vale Aguanta, aguanta Hostias, en serio Sí No me lo jodas, tío Madre, qué puto dron de los cojones En garaje no hay nadie, puedes entrar Ok, vale Vale, me ha... Vete al tron, vale Vale, te he hecho un en amarilla Al mozzi Controlando tu urbano Ahora mismo Me quieres destrozar Vale, hay otro también en amarilla Las dobles ventanas Pasillo Ahora otro Claymore, vale Un amarillo, vale Tuyo No me lo puto creo No, amarilla arriba Qué putra, en serio Mira, muteo Oh, qué pena Vaya, vaya de la peada ¿Me escucháis? Ahora sí Vaya de la peada guapa, eh Madre mía Como de costumbre La primera siempre se pierde Canalita Canalita en rama Kriti, ¿juegas una más? Qué va, tío No me va a dar Vale, pues le damos rápido a nosotros Bainete a Kriti Visio, tropeada guapa No pasa nada No pasa nada Si Luego estás por aquí Por casualidad, pues Vale Vale Venga, caramelo Venga, Pablito Venga, nos vamos Adiós Pablito, escucho romper al Al mozzi La pared de baños O sea, en piano Y nada más que le pegue un tiro, tú A la pared En plan, ¿pa' qué? O sea, no tiene sentido ninguno Pero, no, si a mí también Cuando me ha matado en montaña Y cuando En la rueda que te han matado A ti en la calle A mí en montaña Estaba en baño Mira, aguantándome el píxel En un agujero de bala Absurdo Pero Las cosas Cuando estamos en ataque Las cosas se comentan Y las cosas Cuando se comentan No se ejecutan Y se ejecutan Como se han comentado No, pero da igual Que se No, no Si a mí me da igual Pero yo te lo quiero decir, ¿sabes? Pero tú no te puedes meter A la garaje de una ¿Sabes? Yo no lo sabía Me he metido un segundillo Dice Caramelo, eres un crack ¿Vas a abrir alfa pack? Para el canal sí Para Twitch no No porque lo que tengo Eso es muy poquito La verdad Esto que es mi verdad Es que estoy pensando ¿Cuántos tenía aquí? ¿Cuántos tenía en esta cuenta? 20 como mucho, ¿no? No, para 20 no los abro Mira, mi flow todavía sigue Qué pesadilla Y sí, hemos estado muy frío Pero bueno Y Aligatru ha sido el primero En gastar esos 380 caramelitos Para el canal Compañero, muchas gracias Y pues lo he dicho No voy a abrir en este directo ¿Vale? Bueno, mejor dicho No suelo abrir los directos Porque no... ¿Para qué? ¿Sabes? O sea, prefiero directamente a tope ¿Cuánto tiempo llevas jugando? Como llevar llevo... No desde que empezó Pero más o menos Sé que es cierto Que no jugaba de seguido Vale, yo soy una persona Que no sé Que va jugando muchas cosas Pero bueno Y ahora juego pues Las 2-3 horas Que estoy en directo Pues eso, la verdad Si hago 3 directos a la semana Unas 6-8 horas jugaré a la semana Vamos con un perfil Y esta era una partida muy fácil Para haber ganado esta anterior En el que lo tienes abajo ¿Vale? Justo debajo del chat Te pone un simbolito Con los números Le das y te aparece Lo que quieres gastar Dice todo por ti Muchas gracias Alegrato, compañero Bueno, que en este caso Sino simplemente caras O sea, puntos que... Que da Twitch, vaya Que yo no he ganado nada con eso Simplemente son pequeños premios O regalitos para vosotros Dice, ¿qué opinan los nuevos agentes? Sobre el papel, muy bien Sobre el juego O en la partida Pero todos Si os preguntáis ¿Por qué silenciaba a esa persona? No, no me ha insultado a mí Pero ha insultado a... Literalmente a todo el mundo Que no fuera yo En plan, tío What the fuck, ¿qué haces? ¿A qué te refieres con la racha de visualización? What the fuck No entiendo qué ha dicho Alegratru Dice, ¿cómo puedo ser moderador? Mire, voy a poner dentro... Bueno, no, es que el tema de moderador No lo puedo poner en plan Suscriptor, ¿sabes? En plan, eso es... O sea, el tema de puntos del canal Eso lo pondré A mi criterio A los moderadores los hago Cuando veo que alguien Participa mucho en el chat Apoya mucho Anima mucho Y obviamente se pasa mucho Una persona que se pasa por aquí Cada tres semanas Pues no me interesa en nada Ponerlo de moderador, la verdad ¿Para qué? ¿Para que tenga eso? No sé Los moderadores son para que estén aquí Literalmente más que yo Es así Vamos detrás de mí Atentos y mira Como me pego en la cabeza Pablo Tiene una helada, ¿vale? Perdona Ok Vale Abrimos lo típico, ¿no? Sí Donde cojones El bitch está dentro de bomba Sí Muerto uno Bueno ¿Es serio? Sí Sí, Zacher Sí, Zacher No, no Yo era Blasvin Yo estaba en el Entraba justo por el otro Me mata a mí, tío Sí, sí, sí Y creo que era el bandit Intentando hacer bandit 3 No le salió bien Vamos igual Vale, sí, sí Voy a cambiar de resolución He probado 5 tercios Y qué paso Me voy a meter los Seleccionados Ah, ¿qué te pones? ¿En 4 tercios otra vez o qué? No, no 3, 2 3, 2 3, 2 4 tercios Te lo pones en 1, 1 Y ves ahí todo cuadrado, ¿sabes? Todo súper A ver Que si no fuese por mí Porque hago videos y directos y tal Yo me lo pongo Porque yo juego con Olo Yo me lo pongo Pero quien no me gusta Conseguir el juego Joder ¿Y te gusta ahora? Que parecen melones Las cabezas de la gente A mí me gusta jugar con 4 tercios Sobre todo cuando juego muy en serio Me gusta jugar Porque se ve grande, tío Se ve todo más grande Es como Para una lografica Eso es como Josh Como aire limpio, ¿sabes? Dice Melo Con la racha de visualización Me refiero a lo de conseguir caramelos Que pone algo de eso Y te dan más que 50 puntos El tema de la Es que eso no lo veo yo, ¿vale? Solo podéis ver vosotros, me parece Supongo que es A más veas Pues más puntos te van a dar ¿Vale? Es así Claro Si os hago pip Se os quita el mouse, ¿vale? Solo podéis tener una de las dos Coño Y voy a disparar a farolas Sabes, no sé Literalmente siempre El 95% de las veces Aparezco aquí Es hacer así Y no había aparecido aquí He hecho Digo, coño Eso no me sabe What the fuck Subgamer España Muchas gracias Pensé que no es suscripción, tío Ha sido Bueno, creo que no ha sido La primera de hoy Bueno, suscripción No, suscripción no Han sido varias Muchas gracias, compañero Crack, fiera figura Podemos estar escrutido en la cara Para darmos un tirito Va, eso estaba A poquito El Jagger es retrasado El Jagger o el Thatcher El Jagger El Jagger El Thatcher El Thatcher El Thatcher El Thatcher La tira afuera, ¿no? Hey, hola Recargame, por favor No, no puedo ¿Estás haciendo banditri o qué? Sí, sí, sí El Thatcher Me ha tirado las cuatro Pengo las tres de una ¿Cuál es el Thatcher? 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 Ok, viva La burra para mí ¿Buena? ¿Cuánta, cabrero? Droneo, droneo, tranquila Vuelto Vale, tenemos uno detrás de bomba Que es el para mí Tenemos otro Donde más Es dro Bueno, el último Detrás de bomba de la bomba donde van de trek me gusta buena el ya que estaba pegado cuando dentro le pillan más la posición vaya me estamos haciendo lo bien estamos ganando todos los ataques eso es muy buena señal mi gente cuántos caramelos tenéis es que no sé o sea de repente he visto gente con 300 ya digo cómo puede tener claro porque tenéis 300 de serie pero es mi la primera sucesión de hoy ha sido pelón beto bueno no bueno si ha sido considerado pero así una resú vale primero ha sido adrián pero si fuera de cámara vale vale los 300 son de dice los 300 son de series y son follower no es y nada que estamos bien en esta repartida esta rondilla tengo 310 porque acabas de meterte lo he dicho a más tiempo que es el directo más carácter me lo vas a ir teniendo así que si queréis quedar el directo abierto pues realmente es lo que yo hago con ciertos canales la verdad ya es el directo abierto y pues ya estaría te puedes creer que acabo de descubrir esa esa esta tronera aquí no tiene ni idea de que estaba quieto desconocía esta la existencia de esta esto es hola esto es una chetada para matar que siempre literalmente se pone aquí no lo sabía tengo 780 grande y pero porque eres suscriptor te da el doble te dan 300 porque eres suscriptor javi me acabo de enterar de eso tú de esa tronera ahí cuantos de vosotros los también nada hoy me va a tocar siempre ser bien del lado derecho vale esto que vemos para los entries perdón para los super ya te veo por aquí vale como queráis si si yo entré directamente hasta baño que no la veo bastante asequible gracias a romper la puerta tenemos un escudo pero no hacia nadie vale en baño perdón en duchas no hay solamente nadie vale entre metido ducha si quieres ni nadie cuida ducha vale por si va a ver gente al fondo no he visto eso sorry bueno vale tienes el camino despejado ojito a puertas no veo trampas bueno en bathroom now barroom vale de taquillas no no se pira se pira pasillo vale se pira tienes todas las duchas limpias vale el goyo está en puerta en punto es que no lo sé no aviso estamos a la valteria en chaqueta ok el goyo en tu puerta vale en bomba no me he visto el brazo pero no que está en mi puerta fácil amada mía me cubre alguien en la puerta del fondo verdad no ha dado si lo hace al final todo tío hola y serio toma de susto no hay si tira afuera no me lo creo tío como es tan malo de ponerse un puto silenciador uh lo que me faltaba ya por lo menos tiene a mira a co digo capaz de estar con el silenciado de con mira corta tú vale hemos ganado al menos dos de tres rondas de ataque que está bastante bien dice el yo te veo mientras trabajo por eso no comento mucho si amo yo no voy a mentir yo cuando veo directos no suelo hablar nunca no se me gusta más disfrutar del directo simplemente ya está o sea obtenerlo del fondo mientras hago cositas pero rara vez comento en los directos vale vamos hasta allí arriba han quitado o sea me han pillado un bandit me hubiera gustado para mí pero bueno no me esperaba que el pavo se saliera la verdad bienvenido seas crack lo he hecho estoy poniendo anuncios cada 10 minutos vale como ya sabéis todo desde hace un par de semanitas estoy haciendo eso porque bueno esperamos nada un anuncio un anuncio ya está de todas maneras me veis siempre aquí arriba a la derecha perdón allí arriba a la derecha no quiero aquí si se pasa el tipo volando tío si tío no se ha visto chichogenis no se ha visto no lo he visto ay sí cuál es tu defensor y atacante favorito lo siento mi atacante y defensor favorito no he reforzado tú es que no tengo ningún favorito tío en defensa me gustan todos en defensa me gustan todos los rápidos y en ataque más del mismo no se lo pesadito el mierda se acase ¿no? este nombre es mío ¿por qué lo pongo aquí tío? no se lo lleva es un puerto una puta cámara para verlo y escucharlo no men por dios hey Valkyrie gracias por ver el info gracias es verdad que asco de gente tiene una cámara el Mosiel se ha puesto eso para dar vuelta ¿verdad? ahora que estaba FK el tío y se ha puesto el macro ese para dar vuelta que asco de gente tío mira una cámara Pablo mire viene exactamente todo literalmente todo y la Valkyrie no dice nada va de basura nada está está F encima tenemos una FK que se pone macros para que no le eche de la partida ¿tú te crees? el smoke el Mosiel ese Pablo pide un Jagger pide un Jagger ¿vale? y vamos a jugar tú y yo ¿vale? como de costumbre ni caso a lo que hagan estos pavos ni nada son full inútil vale ¿cuánta es la probabilidad de que te toque en el FAPAC legendario? creo que era de un 0 con algo por ciento 1% no sé es muy poca pero eso antes estaba más arriba ¿verdad? antes tenía más más porcentaje no siempre ha sido lo mismo no no siempre ha sido serio me parece raro no sé no sé cómo van a defender los míos pero bueno te igual venga nos concentramos y ganamos esta fucking basura ok ok ¿me has puesto alguno mío por aquí? no vale ok en el lateral derecho te lo marco ¿vale? he puesto uno bro no nada pero un placer bueno soy de Alec soy de Alec perdón soy de Alec bienvenido agujas agujas preparadas agujas preparadas no 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 Hola chicos, cobran mi puerta ¡Holy shit! Hey Doc, I need your help Thank you ¿Está sin Windows? ¿Me hay Windows? Pero todavía lo atropeamos tú No, no piqué y el tío sigue ¿Tienes cabana, Pablo? Vale, nice Doc, you are losers Madre mía, que lloro No llores, hombre Eso llorar es que sea para adentro No se lo digas al otro Es que, ¿sabéis qué pasaba? En plan, digo Me estaba poniendo súper nervioso Porque los míos me estaban literalmente vendiendo Si alguien hubiera entrado En vez de ser ese termite para abrirme ese lateral Si hubiera entrado Literalmente a bombas Y para matarme por la espalda Lo hacía sin problemas, ¿vale? Porque no había nadie mirándome Por eso tenía que ponerlas y me piraba Y luego aprovechaba el tema del ruido, la confusión Y esa explosión para salir fuera Ten en cuenta que la nomás no se enteraba siquiera que yo estaba fuera O sea, llevaba, ya he estado un rato, ¿vale? Porque me he cargado primero al termite y luego al Al Thatcher Y la nomás estaba de espalda ¿Por qué? Porque no... Es lo que pasa, ¿vale? Si aprovecháis ese momento de confusión o de explosión No sé Para confundirlos o salir Pues puede que tenga suerte En este caso sí, he tenido suerte ¿Vale? Para empezar el termite El termite lo hemos visto ha sido la primera baja ¿Vale? Ese era el más sencillo Porque no tenía cero info sobre mí Ahora, el Thatcher podría haberme matado ¿Qué pasa? Lo pilla corriendo La cámara envía imagen He tenido suerte, la verdad Y ya con nomás digo Pues hasta luego, ¿sabes? Así que fallo de... ¿Algún fallo hay? Ese caso de Thatcher, de no cubrir Mientras termite abría Vale, estoy perdiendo ¿Vas a estar fuera, Pablo? Eh... Si, si Ok Dice que la kiss ¡Oh, Dios! Dice que raro se me hace ver el juego en su resolución normal Ya, tío Está todo el mundo con esa mierda que me caga, tío What the fuck ¿Cómo? La gente está con la resolución... Sorry Está con la resolución de 4 tercios Como tú, 3 medios Es raro ver a gente jugando en resolución normal, ¿sabes? Mira Yo que sé, tío Lo bueno de lo que sé es que es un juego que tiene muchísimas resoluciones ¿Verdito? Un juego que se puede adaptar a la visión de un jugador perfectamente Eso es como el diario Que hay un montón Sí Dice, llevo jugando en 4 tercios un montón de tiempo, claro Y ahora estás acostumbrado a eso Es más, ahora tú el 4 tercios lo ves normal No lo ves para nada distorsionado Y te pones a ver este en plan Hostia, que raro, ¿sabes? Sí Pero... ¿Qué es eso? Por ejemplo, Fortnite Tampoco tiene tanta resolución Fortnite tiene 3 resoluciones Contra y extract tiene 3 resoluciones, nada más Ya 16, 10, 16, 9 y 4 tercios Ya está 10 más Pero existe como 6 más, 5 más Tiene literalmente todas las que hay y existen Tienen muchísimas Por eso la gente juega como quieren Sí, a fin de cuentas es jugar a gusto Lo más cómodo posible Ahora ya directamente cambiarte la resolución Porque así matas más Porque te lo han dicho Me parece un poco, no sé Basurita, pero bueno Yo me puse una vez 4 tercios Y se me echó otro mundo encima Diciéndome, caramelo, se ve todo raro, digo Ya, 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 ya lo sé Lo que te digan de que es mejor o peor una resolución Es mentira Por eso, prácticamente no se puede hacer una guía sobre eso Una guía sobre qué coger Como poder sí que se puede Vale, tú con un 4 tercios vas a matar mucho más ¿Por qué? Porque ves todo mucho más grande Por lo tanto, tu objetivo es mucho más grande Pero tú no puedes acostumbrar a un jugador a jugar una cosa que él no quiera O que no le guste ¿Cómo que no? ¿Sabes? Sí que puede No, no Porque si es, por ejemplo No sé Quieres jugar con mirillas a sacos Con un 4 tercios no puede O es demasiado Porque hay muy poca gente en el mundo que sabe controlar 4 tercios con una mirilla cogen condiciones Tengo otro más afuera, WTF Last on this door, I think I don't know Quizás es up No, creo que es una bomba de B ¿Está arriba? Sí, arriba Pues GG Dice, ¿qué crees que podrían hacer para darle más mirilla al juego? ¿No crees que con dos operadores cada tres meses y un mapa nuevo recorqueado? Te da la sensación de que nada ha cambiado Dice, ah, vale No crees que con dos operadores cada tres meses Sí, pero ¿sabes por qué me da la sensación de que siempre es igual el juego? Porque es el mismo juego Aunque metan dos personajes y un mapa nuevo Sigue siendo lo mismo Un 5 vs 5 Mete un 2 vs 2 Modos de juego diferentes Vamos rápido Si tú metes, por ejemplo, un 2 vs 2 En vez de ser dos bombas solamente una bomba Como en el modo Compañero de CSGO O metes un 2 vs 2 Simplemente a matarse Un deathmatch Como sería, por ejemplo En el modo tiroteo En Counter Strike Perdón, Counter Strike En Call of Duty Es algo diferente, ¿vale? Si tú te metes Si tú metes Modos de juego diferentes La gente va... Va a jugarlo, ¿vale? Porque yo, por ejemplo Nada más que juego al Counter Strike Si acaso Para el 2 vs 2 ¿Por qué? El 5 vs 5 no me gusta porque son partidas muy largas Sin embargo, 2 vs 5 son partidas de 10 minutos A la gente puede pasarle igual que aquí ¿Vale? Dice, como en Shoutdown Sí, por ejemplo Un modo de juego que sea Disparar y disparar Y ya está Sin ningún contexto de tener que plantar No, no Punto a disparar y ya ¿Vale? Igual que en ese momento fue creo que 3 vs 3 Vale, lo mismo Y con pinturas random Imaginaros un cambio de armas en este juego Sería una polla Ahora, ¿por qué no lo hacen? No lo sé Tienen que acostumbrar a la gente a jugar para Proliga ¿Qué pasará? Que llegará un momento en que la gente ya esté hasta la polla De estar siempre con lo mismo Y pues... Se aburrirán del juego Hay mucha gente que se aburre del juego ¿Por qué? No deja de ser un 5 vs 5 Y ya está Modos de juego A fin de cuentas solo se juega a bombas ¿Vale? Porque... Rain y... Y asegurar la zona solo se juegan en casuales ¿Vale? ¿Por qué? Porque nos han obligado sí o sí a jugar solo bombas aquí Por lo tanto, te obligan a estar jugando durante 3 meses Lo mismo Todo el rato, es obvio Y sí Dice, este juego va muy enfocado No es que esté muy enfocado Es que está literalmente al 100% enfocado a competir Está bien Sí, pero no tienen que dejar Esa parte de... No sé, ese 90% Que son el resto de jugadores que no juegan aquí para competir Sino para pasarlo bien Para crear contenido Para divertirse Para entretenerse Ya está ¿Me he visto? Dice, yo me aburrí de R6 hace un mes y pico ¿Por qué? Porque es lo mismo siempre 5 vs 5 Y ya está Son los mismos mapas ¿Vale? Porque aunque tú cambies el modo de juego Ya sea reino o asegurar la zona Las estratos, defensas y ataques son iguales O sea, es lo mismo Edpuerco dice Deseame suerte y me voy a mi examen Pues mucha suerte Edpuerco, compañero Mucha suerte crack Dice, no deben olvidarse de la fase Z de la diversión Sí Y en este juego, muchas veces lo he dicho Muchas veces he querido seguir jugando a Rainbow Six Porque es el shooter que más me gusta ¿Vale? Porque es el juego que me encanta Ahora bien, no hacen nada para que me quede ¿Vale? Porque, o sea, tiene solo igualadas Uy, espérate, me quita el sonido Tienes igualadas Y ya ¿Por qué? Porque casuales y el modo no igualado y tal Son exactamente iguales O sea, son exactamente iguales que igualadas No cambia nada, o sea, es igual No... No, es que me parece aburrido Siempre lo mismo Ahora, si tú me pones un 2 vs 2 De... Yo qué sé 2 vs 2 y como en el Counter Strike ¿Vale? De una sola bomba Tener que plantar y defender una bomba Cortas medio mapa Perfecto Me encanta Vale, pero sin embargo Si... Si todo lo enfoca Si cada vez lo... Lo basas todo en... Competitivo, competitivo Mismas reglas que competitive Tío, es que la gente que no quiera jugar a ese juego Puedes decirlo Se va a ir, ¿sabes? Y es obvio, es normal No... El modo showdown is así Para la gente que no recuerde Era un evento de vaqueros que hubo ¿Vale? En el que había 3 equipos Perdón, 2 equipos Uno defensor y otro atacante Eran 3 vs 3 ¿Vale? Y literalmente era Una escopeta Y un revólver de secundaria Ya está ¿Vale? Y así Era morir Y ahora empezaba otra ronda Ya está, súper rápido El de 3 vs 3 En un desierto, exacto Dice Casuales tienen que reworkarlas Son partidas que nadie se toma en serio Y da enojo Da cabreo Sí, pero da enojo Da cabreo Porque la gente se sale Y la gente hace tonterías Mata a sus compañeros ¿Por qué? Porque no hay ninguna penalización ¿Vale? Si tú Puedes abandonar libremente Una partida Lo vas a hacer Pero vamos, que lo hago yo y lo hace todo el mundo ¿Por qué? Porque no... No hay penalización ninguna Sin embargo, si te pones penalizaciones por abandono Al igual que pasa en igualadas ¿Vale? Y ahora mismo yo hago así Me ponen penalización ¿Por qué? Porque está feo ¿Sabes? En el caramelos que son casuales La gente entra ahí para divertirse Ya, pero es que en el League of Legends también pasa igual En las partidas casuales o contra bots Pasa lo mismo, ¿sabes? Y son partidas que no importan Pero es que si no Si tú metes en partidas que no importan Unas reglas Eh... Para que realmente no importe Pues es lo que hay, ¿sabes? Sin embargo Métete de... Métete las mismas reglas que en igualadas Sin rango, pero mismas reglas Vas a hacer que la gente se tome en serio las casuales ¿Por qué? Porque es que están para aprender Si, cuidado con los heroes, ¿sabes? ¿Vale? A ver, el poner GLHF es normal para... Si, buen look, etc Pero... En una ranked... Es un poco... No sé Vale, de ruso Mira que lo hemos dicho, eh Las... Madre mía, empezamos De complicarse, yo Buen a... La tengo conmigo, Sofía, eh. Están entrayados. No, no es posible. What the fuck? Madre de Dios. Smoke, por favor. ¿Por qué puse las paredes? Haz el ancho, hermano. Y parando a los suelos para que Raycon se le vaya para arriba, ¿sabes? Madre de Dios, hostia. La peña... Me voy a bajar el caíz, pero para qué? Si la gente no aguanta. Es que no le hace falta ni abrir. Y si, Zeno, son las partidas rápidas. Es que llevan llamándose partidas casuales toda la vida y ahora que nos digan que son partidas rápidas, pues... Vamos a hacer lo mismo. Un juego que... Bueno, mejor dicho. Un modo de juego que debería ser... El juego para aprender. Encima le pongas partidas rápidas. ¿Para qué? Para que simplemente la gente vaya a jugarlas y cuando esto se va. No hay penalizaciones, pues la gente sigue haciéndolo. Y no, chiste, no tengo Xbox. No tengo, no tengo. Y si, para la gente que diga, no, es que... Caramelo, si yo quiero estar en una partida rápida, en una casual y me quiero ir... No me deberían prohibir, tío. Pues si vas a entrar para seguirte, no te... No te metas. O tú te metes en igualadas sabiéndote que te vas a ir. Pregunto. ¿A que no? Lo mismo es. Y si, mínimo un baneo de tiempo sin jugar en las casual. Ya no solo eso. Por ejemplo, tú actualmente, si abandonas una... ¿He escuchado algo? Tú actualmente, si abandonas una ranker o una no igualada, te veta de ambos sitios. ¿Vale? Para que no puedas jugar nada de eso. Es obvio, es bueno. ¿Sabes? Es bueno hacer que hagan eso. ¿Por qué? Mira, en el modo no igualado han querido hacerlo para que la gente aprenda. ¿Vale? Pero ¿y si la gente no quiere meterse en el modo no igualado? ¿Vale? Porque el matchmaking es puto absurdo. No sé qué reforzar, tío. Estoy bastante... Chof con el equipo. Y yo creo que el modo para aprender es no igualado. Yo creo que no. 12 casuelas para que vale. Yo tengo... es una basura, te lo digo. Tío, ¿qué les pasa a estos imbéciles? Guay pick, guys. Guay. A ver, te cojo un guamai para que te maten en el primer minuto. Has puesto dos guamai y ya está. Tío, ¿qué les pasa a estos imbéciles? Nada, nada, nada. Ya van a haber dos puertas de ataque ya, ¿vale? No me pierdas. Conexs, la tengo de Fischer. Tengo Tío, no tenemos. Ok. ¿Defendible? Sí. Vale, pero ahora mismo no puedo salir. Pero aquí va a quedar roja, eh. Sí, no puedo, no puedo. ¿Quién está en el lado? ¿Eh? ¿Qué onda? ¿Está en el lado? Tío, que está mirando en otra bomba. Tanto aquí ya. Vale, voy a matarlo. ¡Ey, Mute! ¡Está en el lado! Ok, está en el lado. Ok, muy careful. No hay. No hay de muevas, hermano. Es imposible tener que jugar mientras hay que decirle a los tuyos que están ahí. Puto dentro. ¡Está en el lado! Joder, ciego. ¿Hay una info? Vale, está en el lado. Está en el lado. Sí. Sí, pico. ¡Mute! ¡Vamos, pin! ¡Switch! ¡Pin, vale! ¡Pin, vale! ¡Sí, buen pick, hombre! ¡Por qué un pick! ¡Por qué? ¡Sí, no hay que hacer! ¡Cállate la mierda! ¡Cállate! ¡Vamos a la mierda! ¡Vamos a la mierda! ¡Vamos a la mierda! Ok, no te preocupes. ¿Qué está borracho? No, 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 he tenido... Drunking, Drunking, Drunking. No, no, estaba... Yo que... ¡Shut up! ¡Ya te odio para YouTube, ¿sabes? ¡Pandajar! La verdad, entiendo que estaba borracho, ¿no? No, no estaba borracho. Estaba simplemente... Haciéndolo imbécil. ¡Cállate el flapper! No, a ver, es que... Es lo que hay, ¿sabes? Es como si tú pones... Estás en directo, te está viendo gente y tienes que estar atento al chat porque, joder... Pero, moj, que no solo es eso. Estoy atento. A que el mute ha visto cómo ha entrado el bug y se le ha pelado. Sí. ¿Vale? Estoy atento a decirle al puto mute que está dentro y mientras tengo que estar atento a lo que está haciendo el enemigo... Y a lo que está haciendo el... Es que no, no entiendo, ¿verdad? Sí, es como tener gente que no quiera aprender, que no tengan ninguna... Simplemente gente que no sepa del... Y lo peor, que encima dice, no, es... Lo siento, tío, que es que estoy... Estoy joking, estoy... Haciendo un imbécil, es la excusa que me ha dado. Un segundo. Atento que me ha sido, ¿no? Vale, chavales, que me estáis escuchando en el directo de Caramelo. Mirad, eh... Fijaos en el comentario... No, va a ir, es porque no lo silencia, por Dios. Me ha dicho, bro, ¿por qué pareces tan feo? Chavales, creo que no es sobre hecho. Sí, yo soy vuestro talgo favorito. En verdad, yo quiero... Que reventéis el chat de Caramelo y el chat mío... De Viva Calvo o algo así. Hermano, se está metiendo con el juego, chavales. Qué falta de educación, hay falta de... No. Sorry. Eh, porque está calentando para el casting de esos dos anillos. Están pidiendo feos. Escúchame, te he dicho... Ese chaval... Se está metiendo con los calvos, caramelo. Eh, pero bueno. No entiendo el nombre de los calvos. Yo no digo nada, eh. Viva los calvos, ya ves. Viva el calvas. Di que si... Oye, que ya estamos en partida, tú. Viva el calvas. Para lo que hay que ver. Voy a venir todos en el mismo sitio. Me he matado. Me replayen para arriba. Me quedé full up. Ah, solo hay un smoke arriba. Hay que ir arriba, tú. Hostia. Eh, ¿quién es el smoke? ¿Y ese humo? What the fuck? Está viendo arriba, ya. ¿No? Ha entrado, ha entrado. Nah, le he fallado todas las putas balas, tío. Ah, perdona, hermano. No, no lo he matado. No, no lo he fallado. No, no te preocupes. Dice... Güey, eres una bestia. Saludo desde México. Sí, bueno. Ya habéis visto aquí que no he visto una puta mierda. Muchísimas gracias Chuby por ese canjito. Cuidado guapo, rico, rico. He llegado hiper tarde, tú. ¡Uff! ¡Uff! ¿Qué pasa? ¿Estás bien ahí o qué? ¿Estás bien? ¡Uff! ¡Hola, Mar! Que me parió. ¡Upstairs! ¡Es un perro! ¿Qué coño? ¡Es un gato! Black bear upstairs. ¿Vamos? No. Se ha subido arriba Sí, lo he visto tarde Sí, sí, a ver Ah, fuck Sí, sí, estaba dando la info pero sin estar Hiciendo nada ¿Se llama Frodo? Sí, se llama Frodo Qué mágico, ya ves Qué asco Yo voy a mirar también la ventana No te preocupes Vale, vamos a abrir directamente Ah, nos han vetado a Zacher Vamos a abrir directamente, punto Te pillas un termite y abrimos nosotros Vamos por oficinas Vamos a hacerlo siempre Vamos a atacar CCTV, limpiamos CCTV Y abrimos taquillado Venga Viva Frodo, viva Frodo, compañero Dice, me compro a Echo a pesar de los vetos constantes a él Sí, Echo es un buen personaje No se suele vetar siempre, es más, no Bueno, se suele vetar pero bueno Cómpratelo, que está guapo Buenas, Chimpron, bienvenido seas Uy, ¿he puesto anuncios? Vale, sí, sí, están puestos Es que tengo un contador porque no sé poner los anuncios automáticamente Vale, cada 10 minutos entonces los pongo yo manualmente Pongo un temporizador y cuando llega a 10 minutos En plan de 10 hasta 0 pues lo doy Dice, y si se echa a Frodo una partida al Rainbow La verdad es que iba a jugar mejor que yo, sinceramente Porque es el que me ve todos los días a grabar y todo eso Está siempre por aquí conmigo en el cuarto Sí que es cierto, cuando empieza a pegar voces por la mañana se pira O sea, dice, uff, ya está pesado esto otra vez con las putas voces Bueno, estoy grabando, ¿vale? Y se pira Es un monosí, ¿verdad? Sí Dice, en México dos de cada tres partidas lo vetan Pero también depende mucho del rango Si vamos a ir Esa Valkyria, Valkyria Sí, es que te he visto por aquí Digo, me parece muy raro, pero bueno Vamos a oficinas directamente ¿Cuál? ¿Salchichón? Alopecia Alopecia, sí, la gente que es calva Esa es que es una enfermedad de pérdida de pelo Sí Bueno, da uno menos Tenemos una escalera azul, escalera azul Claro A ver, yo también quería justificar eso Porque la gente Muerte una escalera Hay mucha gente que elige ser calva, ¿verdad? O a lo mejor es que tiene, yo que sé Sí, se rapan Pero hay otra mucha que es alpecica perdida y, en fin Ya, pero que sí Que tiene malos ser calvos, ¿sabes? No sé En lo malo es que pasa frío en invierno, pero bueno Está bueno, pero está guapo ¿Cómo esta oficina? Mira, vale, office limpio Tenemos unos office en el fondo Espérate, que estaba a tope, planta Nada Vale, ¿puedes? No, 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 caramelo, no, no ¡Quieta, quieta, quieta! ¡No! Muerta Uy, 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 uy Uy, uy Es que tenemos uno en office, en puente, ¿vale? La puente esa ¡Tengo miedo! ¿Vale? El tema está en office, creo La Valkyria, en este caso No, Valkyria muerta Vale, pues Tiene que estar delante mía, ¿eh? Lo escucho pecar un tirito Creo que es un mute Vale, está ¡Oh! No, no, está en... En sillas, tío Vale, vete por la oficina En silla Entra por la oficina, ciertamente Sin side, ¿ok? Be careful No, abre, abre Y es el puto Dog, tío No queda nada Buah, este es dos a ocho de vida, ¿eh? Nice Nice Que no es malo, mira Dice Clacky Dice Normalmente cuando empiezas a perder pelo No mola como queda Se quedan muchos juegos vacíos Así que decides raparte Claro Hay mucha gente que se rapa Y hay mucha gente a la que le queda bien Incluso le gusta como queda rapado Da otro aire Claro Pero que te digo una cosa Es que te quita cosas de encima, tío Un segundillo El tema de champú Te quita cosas de encima Pues sí, no, en verdad Son casi me encaja El tema de champú Dinero, tío Son... O sea, a ver Que yo entiendo que haya gente que no le gusta Que yo entiendo que haya... Yo lo respeto Pero es como que... Por ejemplo Te llamas champú No gastas Ahora es gel Porque tu frente te llega hasta la nuca ¿Sabes? O sea, champú te lo ahorras Dice Pregunta seria ¿Pablo está en directo? Sí, pero él está en YouTube ¿Vale? Por el tema de que no puede hacer directo en Twitch Por el tema de edad, etc Vale, para la gente no lo sepa No todo el mundo puede estar en directo en Twitch Hasta X edad Si estás hasta esa edad Si estás hasta esa edad Tienes que tener tutor legal detrás, etc ¿Vale? Y por eso Enrique El de Fortnite Para la gente no lo sepa Está haciendo directo en YouTube Hasta tener la edad Para que su padre pueda estar presente Como tutor Y poder estar en directo en Twitch Eh, gire A partir de los 16 años Es cuando su padre puede hacer algo Hasta que no llegue a esa edad No puede hacer nada Dice Cuando los niños nacen De cierta edad Es conveniente pelonarlos En plan Raparlos Para que les crezca mejor el pelo No sé Agente Miguel Un placer, compañero Nos vemos en el siguiente direcito Gracias, crack Lo he dicho Hay gente a la que le queda bien estar rapado El poco pelo A mí yo creo que no Porque encima tengo la cabeza muy rara, tío En plan Sería el Calvas El Calvas El Calvamelo Oh, Calvamelo al rescate Madre mía Bueno, ahí está Se me ha encantado ¿Quién es? El Pesonen No me extraño Llevo una baja ¿Ya ves tú? ¿Para qué ha tirado? ¿Para qué ha tirado eso ahí? El tío Pero con todo su papo gordo Nice Amazing ¿Por qué te pones tu habilidad en esta venta? ¿Por qué te pones tu habilidad en esta venta? O sea, en el momento que veas a alguien hacer eso Es en plan ¿Qué hace esta gente? Lo mejor que puede pasarle es que se muera Lo peor, que mate a un aliado Eh, ¿dónde estás? Eh, yo Voy a te agarrar el C7 Joder, cabrón Pero avísame, hijo de puta Dice, depende de la forma de la cabeza Obviamente, claro Igual que el tema de los pelados, ¿sabes? No un pelado Por ejemplo, un pelado de tal No te puede quedar bien a ti No tienes por qué quedarte bien a ti, ¿sabes? ¿Estás en C7B ya? Ah, ¿un pierdo? Sí, ya he tomado todo Voy a abrir No No, esto es una F de partida Tú vayas de vida Caramelo, yo no me lo imagino, tío No le queda bien No le queda bien Como... Caramelo con tatuajes ¿Qué? 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 Yo es que estoy mirando siempre los pins, caro Y además no es solo un drone O sea, tenías como 200 drones en C7B, ¿sabes? Tienes uno Mira, dos Porque miras la rotación Tres Cuatro drones No Hostia, es verdad Cuatro drones, tío Vale, tío Confía, Caramelo Tú confía Así que el calvo te da... Mira Atento Mira, mira, mira Confía El calvo te da Nada, si estás sordo Estás sordo con una labia, tío Estás sordo Sí, very nice La madre que te parió Sordo con una labia, tío Ah, madre mía, madre Fufufu Anuncia el canto ¿Qué haces que me acuerde? No, es cada vez que veo el timing El timing door de este Pues nada Pablo, vamos a concentrarnos un poquito, por favor Vale, bien, ¿eh? Si yo te compito Muy bien Si no, va a concentrarísimo, la verdad Sentiramente había... ¿Cuántos drones eran? Cuatro Cuatro, hijo, cuatro, creo Cuatro o tres, ¿no? Tú, yo pasé a jugar Yo lo siento muchísimo, tío Yo lo siento mucho Si lo vas tú suelo, cabrón No, ¿qué dices? Vamos por oficinas antes Sale bien Y a la ronda siguiente se va por otro lado Y no dice nada A donde te lleva el sol, caramelo El sol te guía Sí, pues a ti será porque estás calvo Y te dan más de los debidos Porque a mí no me guía tanto, la verdad Pues poco te queda, abuelo Poco Y eso Y anarco menos, ¿sabes? No, eso no depende de la edad Eso depende de la genética Hay gente que aunque tenga 80 años Más pelo que, vamos Que opsi es cuando tenía el pelo afro en sí, ¿sabes? Literal Eso No, ahora en serio Eso es por genética Por ejemplo, si te salen canas Es un indicador de que no te vas a quedar calvo ¿Sabes? Porque No sé por qué, la verdad Pero es así Falto yo para llevar al Fermat, amigo Antes te faltan todavía muchas clases de Cobra Champions ¿Eso qué? A un novatillo Que estás entrenando Sí, sí Estoy entrenando Es mi recluta Queremos lo que opinas de mi recluta Tu pala, Juan Es Fermat Efectivamente Es Fermat main Queremos lo que opinas sobre eso Muy bien ¿También le enseñas a que no mire drones? Ya, sí No, sobre todo eso Ah, así te vas a tener que hacer ya un R6 Academy, Pablo Mira, otra de esas Haciendo cositas Ah, este es el de antes Vamos a darlo solo Me acaban de cerrar algo ¿Dónde vamos, caramelo? Ya estamos haciendo solo Pues no sé, la verdad Ah, mira, se ha cargado uno Por encima de sus posibilidades Perfecto ¡Otro! Pero bueno Nada, y me mutea el troncito Vamos a entrar directamente Yo creo que si entramos a bomba Perfecto, eh ¿Dónde coño va este? ¿Cuál es? Wtf Más random Que KheK Pablo Dí No, 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 no No, 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 no ¿Dónde, dónde? ¡Sí! ¡Sí! Vámonos ¡Sí! No, 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 no No, 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 no No, 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 no ¿Cuál es eso? ¿Cuál es eso? ¿Cuál es eso? ¿Cuál es eso? lo hice un calvo además, ¿eh? Hazme caso. Bueno, pues eso vale por dos. Eso es como ser suscriptor en Twitch. Que es como que te dan por dos puntos. Claro, chaval. ¿Qué es lo que te da suerte? El dicho, dice... Hay un dicho que es como que los bebés te dan suerte, ¿no? Los hijos te dan suerte o algo así. No te dan otra cosa o algo así, ¿eh? Los calvos te dan suerte, queramos. No, eso... ¿cuánto has dicho? Bueno, tú... No sé qué dichos hay en Murcia, pero creo que es igual que en España. Y ese creo que no hay. Pero tú, hazme caso, hazme caso. ¿Cuántos DPI usas? A de Churches. 1.100 DPI. Y dice, sí, sí que me rollo. No, sí. Como te caes, sí, te te rollo. No te pago por papas o lo que sea y ya está. Y sí, mira que dice Clackis. Esto te interesa mucho. Dice, te quedas calvo por genética. Ahora bien, factores como el estrés aceleran el proceso. En mi caso, por la carrera de la universidad. Por ejemplo. Y Palos se puede estar quedando calvo. A ver, que es mentira. No sé, me está quedando calvo, ¿vale? O sea, tiene mucho pelo. No, pues escúchame. Te lo juro que yo, si me quedo sin pelo, me quedo calvo. Te lo juro y yo lo fermo. Eh, me queda bien, eh. Yo te digo que yo he visto a Pablo rapado y le queda bien. Pero qué más da, rápate. Que no, que yo no voy al Instituto Calvo, hermano. Pero tú sabes lo que decir, al 1. Al 1, hermano. Que yo fui y yo me flipé. Y un día le dije a Pablo. Y le dije, mira, al 2. Y hermano, me daba la salida a la calle. Que lo que llevo en la cabeza es un 3,5. Me cago en Dios. Sí, sí, Pablo tiene pelo. Y yo te he dicho, a Pablo le queda bien estar rapado. Lo que pasa es que la sociedad actualmente dice que nada, la gente rapada. Bueno, la sociedad. Que es que yo no sé qué se dice hoy en día a los 14 años. Porque vamos. Una persona se rapea al 0. Pues ya ves tú que no importa, ¿sabes? Sí, sí, sí. Tienen mozis. Vale, van para... Vaya. ¿Dónde viene? Cabrón, por si estás tú todo el rato diciéndolo. Venga, esos. A tope ahí. Bueno, al final este equipo se va... ¿Te puedes creer que el pavo... El mozito a ver sigue allí, tú? F***, sorry. Buenísima. Cuidado, cuidado. Corre. Perfecto. Espera, ¿droning? ¿Vamos en el clóset? ¡ sword! Ah, you can do plan, you can do plan. ¿Can a ping? ¿Can a ping? Espera, ¿droning? Perdón, hermano. ¿Cuidado, ¿cuidado? ¡Pero no, close! ¡Clan, close! Uno, close it. Cali, go plan, go plan. ¿Te presta? No te puse. No te puse, no te puse. ¡No! La cara estaba abajo. No me lo fucking creo Le falló la cabeza Por el puto leo De la Q que ha hecho A ver Mira Se ha salvado por el dadío Que ha hecho hace un lateral Tío Ese puto leo de los cojones ¿Qué hay yo? Ok, ¿1 es 90? ¿1 es CCTV? ¿1 es CCTV? ¿1 es CCTV, ok? Ah, si digo 90 y CCTV Y miras ahí donde no hay nadie ¿1 es cabrera? Muy tarde Está muerto No, está muertísimo Mira, su mejor opción sería Puschar a Al de Toma ya DJ, es un metal Plan, plan Left, left, left Mira, tiene una potra Ah, tiene una potra Flipante, tú Dice Mis veranos son bellos Empiezan a entablar una relación amorosa Con los mosquitos Pues el tema de los mosquitos Depende Mejor dicho Influye Con tu sangre Los mosquitos van hacia Hacia el azúcar A más salado sea O sea Realmente lo contrario A más Azúcar tengo Pues más Más glucosa Mejor dicho Más acribillas Yo lo escuché derecha Si te pican Los mosquitos Muchos Es que está buenísimo Tú tenés en cuenta Sí, es cierto Y es por eso Es por el tema del azúcar Bueno, Pablo Te hay que remontar Esta basura, tío Ya, ya Si me ha salido La cabrera Calvi ha traído los mosquitos Pero por tu sangre Que es dulce Bueno, que tiene más glucosa De normal Y gracias, Pablo Que has dicho Está buenísimo Es que No, hombre Ah, que a ti te pican mucho Yo lo digo por mí Que yo soy tan bueno Que como me pican tanto ¿Sabes lo que te quiero decir? Ya, claro Es como Piquín pica Sí, sí Es que a ti te picas tú solo, Pablo Que no me pican Quiero acabarme el episodio 7 De la casa de papel ¿Por cuántos son? ¿De la tercera? ¿Ocho o nueve? ¿De la tercera? No sé, tío Creo que son ocho o nueve Sí, no sé Dice una negra Dice Yo tengo la masa de la sangre Porque ningún mosquito me pica Ten en cuenta, la negra Que tú tienes sangre en los chatos Te digo porque ¿Tú te crees que coge el tío Y suba un clip a Twitter Diciendo Cuello o cabeza Y un clip pegándolo en casa terrorista Y se le ve perfectamente Que es al cuello, ¿sabes? Y en plan Es que Cabrón, no eres capaz de darle a la cabeza A un caja de terrorista Nanegge Es jugador profesional ¿Tú no lo sabías? Manolín, un placer y bienvenido O sea, bueno Hasta otro diéctero, compañero Mucho suerte en el trabajo ¿Y Nanegge es jugador profesional? La verdad que sí Además que vi el clip Y no le respondí porque dije Le hice fall, ¿no? No, no No hice nada Te digo en serio Es que era Era un clip Y encima lo ponen en cámara recta Donde se ve claramente Que le pega el cuello En plan Dice Es que le sale sangre ¿Pero qué le va a salir sangre a la cabeza a Nanegge? Madre mía No le das a la cabeza Ni a los tijan De Nanegge Uy Luis Morales Gracias por estar en suscripción Y además de tier 1 Crack Madre mía Eso es Dinerito fresco, ¿eh? Gracias, compañero Luis Morales Además eres mi primo Yo me apellido Samuel Caramelo Morales Hola, bienvenido, crack Han cerrado la L Sí, pues Madre mía Tuve el inglés Más ruso con bosca Me he puesto aquí Nada Ah, sí Me he puesto así Pablo, info en cámara Be careful, guys Mira, le van a pegar En toda la cabeza De la puerta Concienciador Ok, ok Es que es obvio Te llevo disparando media hora No, no, no Pitos Va a entrar Pitos Lás Roneando Pitos Ahora mismo Entra Lás Clos Va a la Twitch Ahí Leon por detrás CGTV No No Leon va a entrar Sin ir la puerta De Pitos No va a entrar Se va para la Rolja 90 Ahora mismo Se va para la Fuente Me aseguro Just wait Just wait ¿Estás conmigo? ¿Estás conmigo? ¿Estás conmigo? ¿Estás conmigo? Se vuelve A taquilla Se va para atrás Vale Se va para atrás Coge el defision Planta en esta esquina En el spot Holy shit, bro Calvame el rescate Vamos Luis Morales Gracias por esos 100 pitazos Acabo de donarle a Pablota También me gusta apoyar Así me gusta Crack Muchas gracias Luis Morales En verdad Eso es lo mejor Que estemos ambos en directo Y que os vayáis pasando Por ambos directos Me gustaría obviamente Que Pablo estuviera en Twitch Pero No puede Creo que es hasta los 16 Es 16 años O sea A los 16 años Tu padre puede firmar algo Creo Y dejar de hacer stream Perfectamente No He visto gente con 16 años Que tiene partner Y hace directo solo ¿Ah sí? Sí, sí, sí Conozco mucha gente De 16 años Creo que a los 16 años Tu padre Tiene que dar una autorización Y ya está Pero con menos de 16 años Se siente ¿Cómo es la palabra esa? Intolerable 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 no Es demasiado fuerte Dice Sí, sí, sí Pero que se ponía A pegarle porrazos A todos lados Y nada más que Digo Pero Digo ¿Te querés estar quieto? Yo tengo 15 Bueno Pero todavía no puedes hacer Es que Ok Creo que el tema De la edad No sé si es Firmando Con una autorización De un adulto O Un tutor legal O teniendo una persona detrás Es que no sé No recuerdo exactamente Gracias Luis, compañero Gracias por sus pitazos Sí, perdón Pero que vamos Que una persona Con muchos viewers Que con decisiones Y no tenga nada Y no haya hecho nada Con Twitch Ya sea O firmar una autorización O lo que sea Hacer lo que sea Y le cierra el canal Aunque tenga mil viewers Sí, le sabe que sea Son normas Y además Lo peor de eso Que como tengas a mucha gente Va a ver mucho envidioso Mucho envidiosa Entonces lo que van a hacer Es intentar tirarte canal La envidia es así de Claro Eh, abajo, abajo Están abajo en servidor No sé qué Eh, vale Me voy con Kali ¿Quién eres? ¿Qué personaje? Ah Ok Tú eres la verdad Vale, yo soy Twitch Te adoran en un momento Y vale Vale, tienes archivos limpios Aguanta Porque tiene que haber gente En taquichas Vale, en closet cerrado Sandwich limpio Eh, arriba limpio Vale, eh Uno al fondo, vale Donde se refuerza Es Twitch Eh, Jager Va para ti, cuidado Me la pega Sí, lo he visto Ay, está tirando en el suelo What the fuck Ya lo he reventado, tío Mira el basura, tío Ni lo he visto Vale, toma por culo Ratas Ah, última ronda What the fuck No Basura Luis Morales Gracias por esos pitazos, tío Qué basura de partida, tío Pon a F por esta No, esto está F No veo yo a este chaval Con este Toma Que rabia Esa muerte ahí ¿Y sabes por qué me ha pasado? Por apuntar a la cabeza Si hubiera sido un pato Y hubiera apuntado A la altura de los pies Lo mataba de cara Porque encima lo he visto yo Mucho antes Pues GG El clásico Ya ha empezado No, empieza a las 8 Ah, vale, vale Esa las 8 Vale, vale Ah, ni te preocupes A ti por eso ya Tranquilo Echamos una última De caramelo Si Yo por lo menos Dicen No añades en PC por 5000 Es que en PC añado Prácticamente a todo el mundo O sea Por eso veo un poco ilógico Que os hacéis ir con dos caramelos En PC Es que en PC Yo mismo juego con alguien Y le agrego de primera O sea No sé Dice Me puedes enseñar a jugar Tengo la serie de R6 Academy Pasa que en el siguiente Va a ser Alguien conocido Vale Pero Pero eso Alguien conocido Vale Clackis Nada, a ver Que tal Un placer En este caso El placer es mío Clackis Compañeros Vamos a ver Que podemos hacer en esta Canal Defensita Ok Segunda vez en el día La anterior la hemos ganado La primera partida Que hemos ganado aquí La hemos ganado Me refiero Eso lo he añadido En principio Zatter Es que para eso Está el tema de las cartas Vale Para el tema de jugar y tal Está el tema de String Loot Lo pongo por aquí Para la gente que no lo sepa Dice ¿Cuándo es el vídeo De la historia De detrás de los élites? No lo sé Y Xenox Sí es él Es que Y por ejemplo Me han dicho De enseñar a más gente Pero en plan Tío Tampoco voy a hacer No sé Tampoco voy a meter A todo el mundo Que me diga a la gente O sea En plan Dice Pero jugar en modo defensa ¿Qué pasa? ¿En ataque sabes jugar? No sé En defensa es más fácil Yo prefiero enseñar A suscriptores La verdad Que enseñar a desconocidos O a gente Que me caiga bien En ese sentido Pero Samu Cuando a la gente Así literalmente Le pones un baneo De cinco minutillos En plan Un vetillo Y listo Pues vamos a meter Una cabera En por saco ¿Grabas algún día Con Braxter? Perdón Con Braxter Pues No lo sé He jugado con él Sí que es cierto Es más Jugué no hace mucho Hombre no Vamos arriba Babies ¿Por qué hemos jugado? ¿Dónde vamos? Arriba Arriba Vamos arriba A servidores ¿Por qué? Dos veces este mapa No entiendo No sé Por suerte hemos ganado la primera Ya Pero da igual Dice Pero yo digo que me digas Un consejo de pro Un consejo Pablo Para que juegue bien en defensa Para que O sea Con ese consejo Para que sepa jugar al 100% Ah Pues está muteado Pues a ver Caramelo No morir Si no muere Está hecho A ver Dice 100.000 caramelos Un bip Dios mío No Es que tampoco se le voy a dar A cualquier random Que pase por aquí Cinco minutos Viéndome Un bip Para alguien Que se pase Literalmente horas Viéndome No para alguien Que acabe de X3 Si quieres algo exclusivo Tendrás que hacer Algo exclusivo ¿Vale? ¿Qué pasa? ¿Tendrías un refuerzo? ¿Tendrías dos de refuerzo? ¿Tendrías dos de refuerzo? ¿Tendrías dos de refuerzo? vale cuál es un vendido pablo que hace con el p5 no es un arma considerable como la pena venta perdón a los dioses que es estar todo el rato pegando disparos eres tú no así y juega bien anda no hagas empieces con el totito tienen cali vale silencio voy a volar por los aires perfecto Dime algún consejo de atacante Por lo menos Pero es que es muy complicado En un juego como este En el que necesitas literalmente Mil cosas que saber o aprender Un consejo no te va a haber de nada Si te digo Si, dronea bien ¿De qué te va a servir dronear bien? Si no va a hacer falta Que drone si quieres Porque vas a estar muerto Es tontería Bueno, necesito que mires el pasillo ¿Vale? Slow wait Está totalmente limpio Pablo ¿Eres pasillo largo? Si, si Nice Menos mal que estoy siempre aquí pendiente Tío Ok Lasis Cali, ¿ok? Y south side En el momento que fallas el primer tío Con Cali Estás más muerto que Escucha Y si lo hubiera pegado Se hubiera llevado los dos, ¿eh? Bueno, sí Porque lo otro estaba Si lo está un pelín más atrás Suerte Si no me dan los puntos del canal Debería darte los compañeros Debería Vale, Isasi Mucha suerte Y nada A ver quién gana este partidito Este partidito de Baja San Madrid A mí me dejó de gustar Los clásicos, el fútbol El momento que hubo Tres clásicos En un mes O sea, literal Fue tan absurdo En plan, tío Ese es siempre lo puto mismo La gente insultándose Pegándose por esta basura Fíjate que a mí Toda mi vida Me ha acompañado el fútbol Sí Fíjate que en este último año Que está en YouTube Me ha dejado de gustar Me ha dejado como más absurdo Le quita el sentido Por el hecho de que La liga española Madrid, Atlético Madrid, Barça Todo esto La sociedad Tal, no sé Es como que Siempre es igual Ya, no cambia No varía Va a cambiar Esos equipos Del puesto En el cual está Ya Sigue siendo lo mismo Siempre Sí, sí Es lo mismo Por cierto Dos de pastor El indio Me ha encantado La comida india Me ha encantado Muchísimo Una muy buena experiencia Y volveré repetido De verdad Gracias para la preguntita Y no Rex PSJR No, no Actualmente estoy con el tema De creador de contenido Estoy creando videitos Y esas cositas Por cierto, mi gente Me he propuesto Ahora que está Pablo muteado Y puedo hablar tranquilamente Por el tema de que No me gusta hablar Mientras Hay varios en directo Vaya Voy a hacer la guía De los personajes Todas las que me queden En menos de tres meses ¿Vale? Me quedan bastantes Ya sabéis Bueno, para la gente Que no lo sepa Tengo un canal de Youtube Desde ahí soy Conocido Etc, etc Y bueno Quiero hacer todas las guías Que me queden De los personajes Antes de tres meses Y antes de la nueva temporada Del año uno Perdón, del año cinco Bueno, nos quedaremos en punto Oh my Tengo en back No, se pira Holy shit, bro Vale, abren trampilla Nice, fuck El tío arriba Aguanta Ah Bueno Me voy a montar Termite arriba Ven Ah Pensaba que eso Atravesaba Aguanta Tengo 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 Muchísima Agujas Listas ¿Dónde está el montaje? Está muerto ¿El montaña ya murió entonces de primera o era este? Sí, lo mató la Valkyria Ah, vale, vale, pues fíjate, tenía todas las... Todas las... esto que te caía a montaña y que quedaba, aparte termite Vale, eh... Sola de seguridad, mapas Sí, se hace guay, me voy a quedar... Perdón, dime ¿Dónde quieres defenderlo, dices? Sí Yo me voy a cajar un lesión y me voy a quedar en submarino, ¿vale? Así, o incluso en escaleras principales, ¿sabes? Así tengo más o menos todo Dice Alega True Oye, chavales, ¿me compro a Vigil o a Mira? A Vigil, a Mira va a ser muy complicado que lo juegues actualmente Se vete casi siempre ¿Y ese pollo que te ha salido? No me he dado cuenta, la verdad Mira que siempre estoy bastante atento a eso Y cuando escupo, si te refieres a escupir No importa decirlo, en plan de madre mía, vaya gapo echado Pero no me he dado cuenta, la verdad En principio, en la negra, a mí me va bien, ¿vale? Así que creo que puede ser por ti Creo Me asusta cojones Buenas, Antonio, bienvenido Por cierto, ya sabéis que si no os saludo a todos los que vengáis y tal Lo siento mucho, ¿vale? Estamos aquí en mitad de la partida Y bueno, pues simplemente luego me decís Hola, caramelo, ¿qué tal? Me he... te he seguido hoy, ¿vale? Os saludo en este caso ¿Estás a favor o en contra del crossplay en R6? Estoy a favor del crossplay en R6 Si es entre consolas Si es entre consola y PC Me estoy totalmente en contra Por... Eh... Solidaridad en el sentido de los jugadores de consola No tiene ninguna posibilidad Eh... O sería todo muy injusto al jugar contra PC Ya que aquí no es como... No es como un Fortnite, ¿vale? Que tú en Fortnite tienes, por ejemplo El tema de la ayuda de disparos, etc Tienes esa ventaja Aquí no tienes eso Entonces sería una gran desventaja para jugadores de consola Todos los volcanes en posición ¿Te gusta la Navidad, Melo? Sí, me parece bonito Ya lo sé, Alejo, que ya empieza Y Rex Sí, pero nunca me ha interesado Vale, estamos en una muy buena posición ¿Vale, Pablete? Pero todo, todo el equipo está bastante bien Sistema de defensa activa desplegado De magnetos de ocupar a la de ellos ¡Defensas listas! ¿Alguna info? Ninguna Ok Eh, ¿dónde? Perdón, eso es yo, ese tiro, ¿eh? Vale No, no, no Ha sido ellos Pero yo te he pegado luego con un lesión Vale, ese se nos va a... Se nos va a bombar No hay nadie en punto, ¿eh? No, 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 no ¿Tienes trampillas o algo? Sí, sí No, man, de verdad, tío Sí, por qué tardan tanto arriba a la sofía De verdad Tienes lugares Tienes horas Tienes horas Tienes que gramos Tienes de la de ellos Eso es lo que nos va a matar Tienes que haces Están debajo Tienes que agarrar 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 Voy a meterlo Malo Yo lo voy a jugar, espetame El calerar no va Un drop hatch, dos drop hatch Mira le falla una de baja No mas que ni te... vamos Menos mas que no soy mía La kit can, si no Bueno al menos no soy temada como esta Más o menos Por ahí por ahí Y para cuando en fifa caramelo El fifa me molaría jugarlo con amigos En plan jugarlo solo Meh, sabes En plan si un pique así con el tablet de con esmo Y tal pues si que me molaría Al fifita tu Si cojo el mandal fifa te destrozo No tarda ni Escúchame que no hablo No se has dicho 10 palabras y no entendio ninguna Pero bueno osea Te destrozo jugando al fifa con el mando Vale Dice Yo también estoy en contra del crossplay Entre PC y consola Porque en este momento Hay personas que juegan en PS4 o Xbox con teclado Y suelen ser los rangos más altos Por las ventajas que tiene el contrario De un jugador Si Osea en resumen si Osea ten en cuenta que si actualmente se Se... Se considera hacer trampa Jugar con teclado en consola Es por algo No porque simplemente tengan rabia No 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 Porque hay mucha ventaja Vale y es así Dice mi madre Dice que el fifa hace violentas los que juegan Fíjate No es que le hagas caso a tu madre unas cosas en otras No es que me parece Cualquier juego puede hacer violento No es que Eso que ha dicho tu madre Me parece un poco de dontería sinceramente Si una persona es violente de por si Es violente punto Da igual que juega al fifa Que juegas el ukiti Pierde y juega cualquier cosa Osea eso no tiene nada que ver con que el fifa No se Es absurdo Anuncio que va Dice el fifa es lo de siempre Lo unico que cambia son estadios, jugadores y gráficos Si jugadores se refiere a A actualizaciones y tal Eso es lo que le pasa a todo el mundo Bueno, a todo el mundo que no le gusta Bueno, que no le gusta el fútbol O que no tampoco le llama mucho Como el Sammy, por ejemplo Pero es que también es cierto que El fifa tiene que ser así Osea, se supone que es la vida real Pero de jugador Entonces es obvio Osea, estoy jugando, vaya me refiero ¿Dónde están? ¿Dónde están? Ok, está aquí Está arriba, ¿no? Si ¿Quién es Leon? Ve con él Guay, es que no sé si de aquí me mato, tío ¿Quién viene por ti? Nice Nice Ok Vale, plus rotaciones Vale, ¿dónde es ese? Vale Nice Madre mía, vaya ronda más easy peasy, ¿no? What the fuck No podienes seguir toda, tú GG GG guys ¿Te echas una última, Pablete? No, 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 no Ya he cumplido mis dos horas Vale Y si... Zaternark Zaternark ¿Y darás R6 Academy con gente de PS4 también? No me juro Soy de PC y mi ID es Perón si te sirve Eh, pues Perón Esto está más a esta cuenta que nadie, Pablo Esto no sube, eh Esto ni sube ni baja, dime Luego te hablo, ¿vale? Luego también le intento hablar a Esmo Vale, sí, a ver si te lo pillas y le damos esta noche al World War Z Que nos vemos, voy a ver esto y voy a cenar, que sale bien Venga, nos vemos, adiós Y si puedes jugar en consola con tecla de ratón, como poder, sí, sí que se puede Ahora, ¿es legal o no es legal? Es legal, según Ubisoft, si el aparato que tú metes es homologado o está homologado por PS4 Si no está homologado y te lo reconoce como tecla de ratón, es ilegal ¿Qué pasa? Yo he tenido en mis manos un tecla de ratón para consola y literalmente cuando yo me metía O yo instalaba eso, a mí me lo detectaba como si fuera un mando Sin embargo era un tecla de ratón, era súper absurdo ¿Por qué? Porque era oficial o era homologado de PS4 Entonces eso no es legal, o sea, no es ilegal, perdón Es de Caramelo, ¿también te pasa que a veces juegas bien y otras muy mal? Sí, pero eso no pasa a todo el mundo, no todo el mundo puede llegar a estar al 100% de las partidas Dice, che Caramelo, yo quiero jugar hasta ser pro en R6, pero soy de PS4, obligatoriamente me tengo que pasar a PC, ¿no? Dice, en plan entrar a un equipo y eso Si quieres llegar a algo en R6, sí, tienes que pasar a PC En PS4 no vas a llegar a ningún sitio O sea, y eso te lo digo yo y te lo dice cualquier persona que se ha pasado de consola a PC o cualquier persona que tenga dos dedos de frente Aquí son Kylons, son las 8 y 4, bueno, 8 y 5 Vamos a darle una más gente, vamos a darle un poquito más, venga A veces sigue jugando Dice, yo juego mal casi siempre No digas eso, hombre Y por cierto, a la persona que era nivel 60 y era 11, que no se preocupe por el tema del rango, ¿vale? Ahora lo que tienes que hacer es ser una esponja, ¿a qué me refiero? Tienes que aprender o tienes que empaparte de todo lo que te rodee, ¿vale? Vale, estamos en ataque Dice Edu, uy, dos puntitos, qué ricas esas recompensas Martin, eres nivel 117, no eres un nivel muy alto, así que yo te recomendaría jugar mucho ¿Qué pasa? Que es que actualmente R6 es un juego de 5 personas, ¿vale? No es de uno solo, por muy bueno que tú seas Si no te ha tocado un equipo decente, pues te quedas ahí Uy, almohada y griegate, gracias por la suscripción, compañero Además de tier 1, qué crack Qué crack, ¿esto qué es? No, tío, what the fuck Dice Anzus, dice, soy 90 y aún no he puntuado Dice, y no he puntuado aún Falta en vídeos de Academy Guiño, guiño ¿Vale? Mira Vale, pues nada Hemos tenido... Vale, vamos a tener aquí al pro del equipo Es el Kipi este El Kriptuk Tengo equipo competitivo Pero soy el peor de mi equipo Caramelo Pues malo Marco jugando mucho Dice, soy nivel 130 ¿Cómo podemos jugar? Jugando Dice, en realidad es que no me gusta jugar a banques en solitario Hay mucha gente que le pasa bien Sí, Dante A mí, yo por ejemplo Me he acostumbrado a jugar Bueno, no me he acostumbrado Pero sí que es cierto que me encuentro bastante cómodo jugando solo ¿Sabes? No es algo que digas Ah, qué caca No tengo a nadie No, no sé Me gusta jugar solo también Dice, apenas he tocado platino y lo perdí rápido Vaya Pero bueno Ten en cuenta que eso ya lo tienes ahí como unas chapitas ¿Sabes? Así que si eres de los que quieren las chapitas Tendrás las chapitas de platino Dice, soy nivel 32 en PC Y en Play 163 Soy oro 3 actualmente en PC ¿Qué puedo hacer para llegar a platino? ¿Qué rango fuiste en consola? ¿No ves el Madrid? La verdad es que el fútbol me interesa en los 3 Como es algo que no me va a dar de comer Ni de beber Ni me va a dar nada que me interese Desde aquí se lo donaron 100 euros Pues muy bien por ella Me alegro mucho ¿Sigues analizando partida? No Escucho montaña O sea, un ruido de montaña Analizando a qué te referes A R6 Academy Si es así, sí Dice, hasta conseguir lo máximo De los puntos del canal Es muy difícil No, no es difícil Solo es ver el directo Difícil sería Si tuvieras que hacer algo tú Pero me refiero No tienes que hacer nada Tú tienes que estar viendo el directo O quedar el directo abierto Dicen Soy más de danifos que otra cosa Pues mira, eso es algo bastante bueno Vale, he puesto un Jager en la puerta A ver si no me destruyen de primeras Nada, me he visto el puto giro de los cojones Tipo hasta los 100k Hombre, pero es que los 100k tienes que O sea, el 100k va a ser un VIP Un VIP para el canal No necesito Ok, están vienen A ti, dos Tenemos Kite 100 minutos Ahí está Me haces Destao Destroye Descara Destao Destao ¿Vendos? Ah ok Kite minas Kite minas Kite minas Ok Destroye Monster Nice job No 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 1 en 8 1 en bar 1 en 8 Vale, solo queda 1 y tiene que estar rotando 90, 90 Ok, go plan, go plan Nice Coño, no me deja moverme, que grave me da eso, tío Dice Zaternark Dice, ¿cuántos tipos llevas jugando R6? No lo sé, casi que desde que empezó Pero no de seguido, ¿vale? Es como No sé, es eso No de seguido, sinceramente ¿Por qué? Porque me gusta jugar muchos juegos Aunque sí que es cierto que siempre tengo uno como mi juego main O mi juego No sé, al que le he hecho mejor, en este caso sí, es este Pero en su momento no era este, era Rust Y cuando no fue Rust era otro, etc Yo esta sesión tiene pinta De que acabaré un Ranked Uno de mi equipo no quiere jugar Ranked Porque se le sale de repente el juego y no quiere que le banen Es obvio Y tratar de perder partidas así porque sí, pues Como que no lo sé Caramelo Twitch es para romper objetos También Caramelo le da calambrazos al Jagger Pero, a ver, lo que yo diga, lo que haga es muy diferente ¿Vale? Tienes una cosa en cuenta, ¿vale? A mí las partidas me dan igual ¿Vale? Si tú quieres ganar partidas tienes que hacer las cosas bien A mí me dan las cosas bastante igual O sea, si aquí pierdo me la pela ¿Vale? Esto es una smur Aquí, pues Pues ya ves, ¿sabes? Pero por eso yo intento Coño, pues Enseñaros bien, vaya Si me canjeo lo de que me agregas a PS4 ¿Es limitado o qué? Yo con sacarle fotos ya estoy feliz ¿Limitado? No Se moquea a todo el mundo que llega hasta ahí ¿Te gusta CSGO? Sí, pero me gusta más verlo que jugarlo No me acostumbro Bueno, no es que no me acostumbres Sino que no me gusta el sistema de movimiento que tiene Vas como más tranquilo No sé No sé dónde más tranquilo ¿Hola? ¿Bueno en córner? No lo hagáis ¿Es behind o qué? Bueno, es muy bienvenido A mí el retroceso de CSGO es muy aleatorio Casi siempre muero Otra cosa puede ser Pero ahora el retroceso aleatorio no Es bastante Bastante Fijo El retroceso que tiene CSGO No, no, no. 1-9 1-1 1-1 No, no, no ¡Viva el! ¡Recordo! ¡Viva! ¡Maldito! ¿Está bien? Creo que podría haber dado la info. Sí. Sí. Sí, no tengo. ¡Maldito! 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 Es una pena haber gastado la clima y haberla puesto abajo. ¿Next? ¿Fuerza? ¿O en el bar? La última. La última. Point 7, Schlager, zuminen. Point 7. Ok, ok. Go, go. It's on bar, it's on bar. Go, go. ¡Bienvenido a Darlas, compañero! Tenemos Mabrex y era la que abiertas Dar las dos Muchas gracias por ser una suscripción, compañero Y chavales, todos aquellos que tengáis El Twitch Prime o, bueno, y no lo vayáis a usar Pues podéis usarlo en mi canal, compañeros Podéis usarlo libremente Lo agradezco como si fuera, vamos Agua de Mayo Que es un dicho muy común Muy español aquí, en España No, ni, no Dice, estoy aprendiendo a jugar Rainbow Viendo tu canal, pues mira, espero que te vaya muy bien, compañero Supongo que te habrás comprado el juego Hace relativamente poco, así que, pues Espero que te guste muchísimo Crack Dice Ikera Rebol, dice ¿Qué tal, Carmelo? ¿Cómo te va todo? Digo, pues muy bien, compañero La verdad es que súper bien ¿Sabes por qué? Porque hoy he comido No sé, a mí me gusta probar cositas nuevas, ¿vale? Hoy he ido a comer a un indio Y es que me ha encantado Bueno, ¿cómo se dice? He ido a comer a un indio O he ido a comer a un hindú No sé, me ha encantado Estaba riquísimo, tío Y más probar sabores nuevos Oh, Dios mío No tengo rango en la main The cross, RL RSS ¿Hindú? Es que no lo sé Porque he estado viendo y tal Y digo, ¿cómo se dice? Ya sabéis que me gusta a mí mucho Saber, indagar y todo eso Comida india Y ponía comida tradicional india No sé, ponía eso No ponía comida tradicional hindú Ni nada, ¿sabes? Ha sido por el lateral de baño Sí, me fui a comer a un indio Le comí las dos patas y el rabo Ah, no No es cierto O sea, fuimos a comer Y uff, riquísimo, tío Closet de clear Tío, ahí me tienen muchas veces de parla Uy, ¿dónde estoy? ¿Dónde está, hermano? Sí, estoy delante Ya que Ya lo más Nooo What the fuck Es un bathroom Bueno, un bathroom Qué fail Basura, no O sea, este tío está sordísimo, tío Mira, le disparo No se entera de nada What the fuck Me va a pasar por pensar Con un 3000 de IQ, tío Lo que haré esto Para refrigerar la cocina de la India Es Cocina india Ya que aluda al lugar De donde Decimos hindú O hinduista Cocina india Cocina india Es un poco raro No, está tan efectivo Mira Dice, lleva a todos los del chat A ese restaurante O sea, me encanta O sea, ojalá tuviera Tanto dinero Como para poder invitaros A todos, sinceramente Es que eran 15 euros al minuto Quiero decir Que no es nada, nada caro Pero nada caro Y creo que no le dan No le dan ninguna Y eso no es nada caro Y además te llenas Que te cagas Porque es No sé Toda la cocina O toda la comida Ay, mira, la he visto Toda la comida De los hindúes Es a base de arroz Con algo Entonces era todo súper rico ¿Buena astronomy? ¿Las astronomy? Y que el reo le dice No te acuerdas de mí Pues lo siento mucho Pero no Estaba bueno casi todo No, estaba bueno Absolutamente todo Dios, todo Muteado Por suerte tiene otro Y se lo va a comer igualmente Muteado Perfecto Mira Dale, va a hacer una carrera Confío en el pavo Confío en él Confío en ti Nice Hombre, compañero Lo ha hecho muy bien el tío ¿Y si abusas madres? Sí, es para siempre El tema es de Si tú desbloqueas un ¿Cómo se llama, tío? Amuleta, no Emoticón es para siempre Vale, más que nosotros En él, vale En 90 Nos quedamos con la P90 Con su iniciador Y mira avanzada O miraco Y estabas con Kevin Alexis y Pablo Con Kevin Sí, Pablo también Alexis Marismo no recuerdo quién es Pero con Kevin Solo jugué dos, tres partidas Pues Marismo no me acuerdo, ¿verdad? No voy a mirarte A ver, sí Me acuerdo, creo A ver, me acuerdo O eso creo De esa partida Pero Alexis, creo No estoy de todo seguro Pero no me suena Así simple vista No me suena Con Kevin sí Porque además Kevin me acuerdo Que jugamos Un día Y jugamos Tres partidas Cuatro partidas No me acuerdo Guanaco Dice Buenas, ¿cómo vuelve el stream? La verdad es que muy bien Muy tranquilita la cosa Está abriguelo el fandango Muchas gracias, Nicolás Compañero J.Kamer Bienvenido Ah, vale Dice Kevin es Kevin Alexis Ah, vale, claro Por eso decía Digo Que no me suena Alexis Vale, vale Yo es que lo conocí por Por Kevin Creo No sé Me lo encontré en una partida Le dije de jugar junto a la siguiente Y se vino Vale, vamos a pasar de ese Lo que sea ¿Cara cuánto tiempo hace el stream? Vargas Hago lunes, mercos y viernes ¿Vale? Lunes, mercos y viernes Hago, directores Está abajo ¿Sue rápido? No No Está droneando Con el drone en la mano Tenemos La principal cubierta Por J.Kamer Lo monto bastante bien Los chulunes, miércoles y viernes Mínimos dos horitas ¿Vale? Hoy estaremos un pelín más ¿Por qué hemos empezado antes, simplemente? Vale, ha matado a la bandit No sé, estaba Ah, estaba picando la ¿No han reforzado Pumas? Sí, es el favorito Buena 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 ¿No es mejor que otra arma para dos? Sí, pero Si sólo eligiéramos las mejores armas ¿Dónde queres daría Eyelement Bills? La verdad When the Esto es lo que yo... Pils La maldita Peno 20 Lo que me encanta es tirarme a hostias Me encanta este puto arma, tío Es una locura ¿Qué opinas de Venezuela? Bueno, es que la cosa está muy mal, la verdad Buenas, dime flipper Pues te diré flipper, compañero Ok Me paso todo el día pensando en ti Es que tu recuerdo, buddy, baby Eso me encanta, tío ¿Cómo controles ese recoil? Tirando para abajo del ratón Es sencillo, eso sí, controladamente De pacito Llega un momento que me quedo sin la fombilla Entonces tengo que pegar un tirón para arriba ¿Cuánto va a jugar más? Un par de ellas, dos, tres mínimos Ay, anuncios que hace mucho que lo pongo, gente Pero bueno, ¿esto qué es? ¿Sabéis lo que está pasando en Chile? Sí, lo sé porque sé las noticias y todo eso Lo sé ¿Qué prefieres? ¿Balso o Madrid? Prefiero Madrid Pero me da igual si pierde o gana ambos, sinceramente ¿Qué tengo puntos? Esto está más estancado ya Vamos a ver en qué rango he estado en esta cuenta Fede Ah, no, este no es He llegado hasta 3.495 Bueno, me he quedado a 100 Nada, pero bueno Ya sabéis que suelo jugar un mes cada cuenta, ¿vale? Por así decirlo El mes que viene jugaremos ya en serio Nos pondremos ya con la main, si no El mes de enero Y jugaremos a tope El récord está en 23 partidas diamante Pero eso va a ser muy complicado hacerlo La verdad ¿Eran 23? Eran 20 y algo, sí En la última lo hicimos en 42, 43 partidas Diceis gente que se toma demasiado en serio los deportes No, es que aún tiene sus gustos y sus cosillas Hello Maybe Maverick Ninja es de alegría ¿Qué? Ok Hola, hermano No sé qué ha dicho ¿De dónde estás? Hace la punta de que abriarse Estoy de España Hola, ¿cómo estás? Muy bien, compañero Oh, Dios Encantado Soy de Alemania, pero soy half de España Pero no estoy tan bueno en español Es de Alemania Y que ha visitado España Carmen, me pareces una gran influencia Y una buena persona Te veo desde hace 5 meses Y he aprendido mucho Eres el mejor bro Pues muchas gracias Elgatru, compañero Muchas gracias Por ese mensajito ahí tan Tan amoroso No siento mucho Es que no sé qué ha dicho solamente No ¿Por qué Jäger? No, no, no No, no No, no No, no No, no Cuando estoy con más gente Y veo que la cagan O la cago yo mismo De poco súper Yo soy el primero que soy Súper autocrítico en ese sentido Descargate CSGO y fliparás Ah, dice Caramelo, descárgate CSGO Y fliparás con los españoles Y insultando a todos No, Adri, sí Ya jugué mucho a CSGO Bueno, jugué mucho Que ya sé lo que hay Y me pareció raro Porque aún siendo En mi comunidad de R6 O yo jugando siempre a R6 Me fui a CSGO Y cada vez que vi a algún Que otro español Me conocían En plan Caramelo, Caramelo de verdad Digo ¿Cómo saben que soy yo? Pues vamos a ir aquí a A lo mismo Vamos a ir a la garaje En este caso Y a lo presidente A lo policía Y no, actualmente Perón Si preguntas por los puntos Del canal Simplemente le das al icono ¿Vale? Que está justo debajo Del chat Y te aparece ¿Vale? ¿Hay alguien conmigo conmigo? ¿O un garacho? El Caramelo de los dioses No lo digo yo Lo dice El Caramelo que graba Y yo soy del Sevilla Que va a tercero en liga Pues muy bien por ello Supongo que cuando Acabe la liga Y quede en tercero Te darán algo Capa Compartirán los éxitos contigo ¿Vale? 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 ¡Vale! ¡Vale! ¿Vale? Gracias Castelito por seguir en suscripción compañero Me pareció que iría a forzar al garaje Gracias Castelito Castelito 15 Gracias por seguir en suscripción Nada, aquí es acometida hasta que alguien se asome Vale Corre hermano Salta Salta Tramita de corriendo por fuera Dec, hay 25 HP left Dec, en la calle ¿Qué es el camino? Descubre ¿Qué es el camino? ¿Tiene? Es el camino ¿Tiene? 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 Ah, sorry. Oh, qué pena. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, qué pena, tío. Hemos aguantado muy bien en garaje. Los hemos hecho, sinceramente, muy, muy bien, pero han perdido muy rápido el punto. Madre mía. Todo el tiro ahí torrando, tío. Bienvenido, nuevos días. Bienvenido, seas crack. ¿Qué os parece el tema de las recompensas capilla? Bueno, ok. Me molaría coger un mofi directamente. Caramelo, 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 caramelo. Gollo forever, pero bueno. Bienvenido, seas y crece por esos cuatro meses, tío. Muchas gracias, crack. Gracias, crack, compañero. Pues aquí andamos, tío. Aquí andamos. Tú ven. ¿Qué clase recomendarías para empezar a aprender? Clase. Te refieres a... Vamos a ir a reforzar trampillas. Si te refieres a clase... Como... A qué ser... Es que no sé cómo llamarlo exactamente. Tema support, ancla, etc. Te recomendaría que fueras support, ¿vale? Super en ataque. ¿Quién significa eso? Te coges un termite, un zatcher... Eso, personajes anclas, ¿vale? O sea, personajes support, perdón. Y en defensa. Te vendría muy bien estar en punto, tío. ¿Por qué? No sabes qué hacen los personajes. No sabes el mapa. No sabes lo que te va a venir. Entonces creo que te vendría muy bien. Esto no es muy recomendable, sinceramente. Pero bueno. Como no me pueden abrir rotación. Fuck, iglesia, tío. Iglesia está... Está sin reforzar. No he visto este, tío. Sorry. Nada, lo he dicho. En defensa... Un personaje ancla o support. No sé, un mute. Un bandit en punto. Y en ataque lo he dicho. Personajes para... Con mucha utilidad. A suerte iré yo en el punto, tío. Esta es la mira, tío. Dio, permiga. No, vaya limpiada han hecho. ¿Dónde está Doc, tío? ¿Dónde está Doc, tío? Los han limpiado muy rápido, tío. No, 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 no. No, 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 no. Opa. ¡Holy shit! Qué puto tenso. Me has apretado el culo que cuando estaba en el indio comiendo picante. Nada, pero realmente no era muy picante el indio. No me engañaros. Bueno, Felipe GGC, bienvenido seas, compañero. Bienvenido seas. Dice, para mí, bandit es mi defensor preferido y atacante fuze. Fede, es raro que alguien tenga como preferido a fuze. Un personaje divertido, aunque suele ser complicado utilizar. Y bandit sí, bandit es como algo sencillo, entre comillas. Y muerto, chico. Por mí, cuando quieras, tío. No hay problema. Dice, Carmelo, ¿alguna vez harás un vídeo sobre los mejores operadores de cada bando? Ya lo hice. Hice solo de ataque. Creo que dice, sí, dice mis cinco operadores, o los cinco mejores operadores en ataque. Uno de ellos era Sledge, por cuestiones obvias. O sea, es un personaje que, no sé, tanto si juegas como un personaje muy agresivo o alguien muy defensivo, te vale para todo. No me refuerzo en garaje, tío. Se ha ido para allá. Sí, se ha ido para ti. Así vemos este troncito. ¡Corre, hermano, corre! Que llegamos tarde a nuestra fucking posiciones. Vamos a hacer una cosa, que cura solo el AI. Ya le han petado esa goya, tío. What the fuck? Nada. Ahí está el láser. No, Bandy, fuera. Vale. Cabe. What the fuck? Give info. It's inside. No, it's inside. Vaya descontrol tiene, tío. Tiene un puto descontrol en punto que flipa. What the fuck? Mira que tenemos una MP5 que no sabe una mierda, eh. Es porque tenemos toda la info, tío. No damos ninguna puto info ninguno. Qué pena, tío. Qué pena, tío. ¿Cuál es el peador favorito? Chiri 2212. No tengo ninguno, tío. Me gustan todos los personajes. Sobre todo los rápidos. O bueno, exclusivamente los rápidos. Sí que es cierto que para contar algún ángulo, un personaje con miras láticas que puede ser un dog, pues está perfecto. Pero si no, Bandy, Jager, Lesion. Me mola mucho. En ataque, Twitch, Ash, Zofia, Sledge. No sé. Si te das cuenta, son todos personajes rápidos. Personajes que pueden hacer la función de Entry Frager. Aunque lo he dicho, me da igual jugar una cosa u otra. Legolas EM, un suelito muy grande. Compañero, un suelito muy grande para Legolas EM. Me gusta el nombre de Legolas. A tope la comarca. Bueno, la comarca no, pero bueno. A tope Rivendell. Dice, Jager, veo que te gusta mucho y lo manejas muy bien. Pero porque me gustan mucho los personajes rápidos. Ya sea en defensa o en ataque. Ah, Vargas. Pues sí me acuerdo. Sí que me acuerdo de que te firmaron Funko. Sí que es cierto que me pidieron varias personas. Pero, bueno, ahora mismo no sé si eras al que te firmé dentro. O al que firmé fuera en la calle que tuve que pedir un bolígrafo. No recuerdo. Nada, es una pena haber perdido esas rondas de defensa. Han sido superiores a nosotros. Te voy a decir que han sido superiores. Hemos aguantado nada. O sea, cero coma abajo. Han tomado construcción en un momento. Nadie ha dado ninguna info. ¿Estás bien, Hans? ¡Hansome! No sé qué es. Caramelos, saludos desde México. Muchas gracias. Lo siento mucho. No sé qué me has dicho. ¡Hansome! ¡Hansome! ¡Holy fucking shit, bro! ¡Ah! Están arriba, papu. Baila como el papu. ¡Papu! 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 Está en la izquierda, ¿está bien? Sí. ¡Bien! ¿Tienes un garaje o no? No. No tengo... ¡No tengo nada, bro! Mira, ellos en este tiempo ya habían tomado construcción y ya habían tomado todo. Nosotros no es mucho una mierda. Me ha abierto el punto, pero ya. ¿Dóki está muerto? Un hombre, un garaje. Ok, un garaje. Dos garajos. Dos garajos. Empty step. ¡Vaya guantazo la ha pegado tú! ¡La popa! Anuncio que va. Vaya castaña tú. Dice, ¿con qué voz más depresiva lo decía el hombre del equipo? Así, en plan... La vida es una caca, tío. Sí, la verdad que sí. Bastante. Dice, para eso no juegues. La verdad es que no. Tenía una voz ahí en plan de... Está en un garaje, tío. Me ha matado. No sé qué hacer con mi vida. Yo te lo pedí fuera entonces. Y además, me recuerdo que erais varios muchachos. Que tuve que pedir el... El bolígrafo porque no tenía eso. Si os pedí, yo creo que no tenía eso, me parece. Bueno, la verdad es que me encantó la Madrid Game Week. Sobre todo por eso. El tema de que viniese gente a hacer una foto. O a firmar, por ejemplo, el tema de los... Los chivis. Yo qué sé. Me encantó la experiencia, ¿verdad? ¿Juegas Gurright? Me suena un montón, la verdad. Bueno, me suena a Halo. Los Gurright. Pero no sé qué es ahora mismo. ¿Añales a todos los que mandan soli en PC? No. Solo con los que voy a jugar en ese momento. Porque si no se me peta mucho el PC, perdón. Corre, hermano. Ya están en basement. Dice... Ah, dice Red Raven. Dice Handsome. Dice Bello, que eres un papi. Pues me sigo de enterar. O sea, que es bueno, vaya. Fuck, me veo. Corre, hermano, corre. Y vamos a ir por azules, ¿eh? Vigilón Jacket. Por favor. El H viene el tío, ¿eh? O sea, que lo suyo es esperar siempre un par de segundichos. One on blue, one on blue. Vigilón blue. He's up. Van a haber rotación. Bastante mala, por cierto. A ver si. Rook and Wamae sensei. Y Mossy. Es que esta Claymore es malísima, tío. Oh, he's inside. Fucking timing de los cojones. Mirad el timing. O sea, media hora mirando ahí para ver si hay alguien... Y no se mueve, tío. Atento. Justo cuando voy a entrar, mira. La madre que me parió. Que timing de los cojones tiene la gente, hostias. Llamas. Llamas puto pato. Míralo. What the fuck. Dice 10 crew. Ese caramelo. ¿Cómo va el stream en la noche, carnal? Pues la verdad es que muy bien. Estoy muy contento. Muy contentito, la verdad. Con todo en la vida. Y lo dicho 10 crew. Muchísimas gracias por esos 10 regalos. O esas 10 suscripciones del último directo. En el pechito, hermano. En el pechito. Que rabia me ha dado, tío. En plan de... ¿Por qué, bro? ¿Por qué? Me han quitado Twitch, guay. Uy, Sofía también. Por no es lecho, va. ¿Cómo te permite? Ya que abajo ya no puede estar porque han ganado. Así que estarán arribita. Ok. Dice Neko. Hola, caramelo. ¿Qué tal estás? Perfectamente, compañero. ¿Has cenado? Todavía no. Ahora cenaré un ratillo. Este plano son las 9 menos cuarto. Soy animate. ¿Qué gente me recomienda? Soy nivel 63. Depende. ¿Qué te gusta jugar? ¿Dentro de puntos? ¿Fuera de puntos? ¿En defensa? ¿En ataque? ¿Qué te gusta ir solo? ¿Ir con el equipo? Ahí va. Ahí va. Dice, te recuerdo que tomes agua. No me apetece beber agua, la verdad. O sea, no me apetece ahora mismo nada. Mira que normalmente es una persona que bebe mucho, pero... Vale, aquí va a estar el tío haciendo bandit trick. Va a ser bastante complicado, pero tendremos que intentar hacer algo. Vamos a intentar abrirle el tirón, ¿vale? Y no a lo mejor, no a lo mejor. Esa me va a joder bastante, además. ¡Eso me va a joder bastante, además! Porqué? Porqué? ¡Porqué? 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 Norte Kali, necesito a ti Si Si, abajo Por tu estirpe, cúbreme Kali ¿Maestro en caras? Kain inside, smoke and ban inside Esto va a ser complicado que te cagas Maestro sin caras, ok? Y ahora No, no, no en caras Recuerda de hacer una jugada muy... No, no en caras Mírame, ostias, mírame Que susto me ha pegado a este tío Le he pegado un tiro sin querer Es un garage, ok? Be careful, Kali One guard You are safe Be careful, garage Nice That's a garage Be careful, rotation, guys Be careful Ok, is on stairs? Don't pick, don't pick Don't pick Se ve el juego que te cagas, tío Además, estaba todo el rato haciendo ruido por todas las Pues alegatru Grabar en PS4 sin capturador y tal Y es de lo peorcito, ya te lo digo Y streamear Streamear es una basura Streamear en PS4 Porque no puedes poner nada, ¿vale? O sea, tendrías que poner tu cara poco más Tema de... Es muy castaña Solo puedes poner, digamos Y además lo sé por Luisco, ¿vale? Que él es el que estima en PS4 y lo sé por... Por él de buena mano, vaya Y pasa eso, ¿vale? Que solo puedes tener... Fíjate cómo es la cosa Que solo pueden poner la cámara en una de las esquinas ¿Vale? O sea, en esta En la de allí Abajo O en la esquina de allí O sea, impresionante No puedes poner donde te dé la gana, tío No, no, solo en esquinas No puedes poner ni en el medio Súper... También tico También es cierto que lleva muchos años, ¿no? Pero bueno Escudini Te pongo tanto este, ¿vale? Que es un link Si eres Twitch Prime O tienes la cuenta de Amazon y tal Por si quieres tener el Prime Ahí lo tienes Y también por si quieres suscribirte de por sí, ¿vale? Dice mi tarjeta muy ignorada Ay, lo siento mucho Ah, tu carta Pues no la he visto, la verdad Y eso ya no puedo verla Eh, hola Se me ha quedado pillado Vale, pues vamos a intentar entrar Un solocillo de puto rompedón, en serio Puto breacher Nada, estamos en platino 3, platino 2 El helo es bastante nefasto Es decir, ¿cómo se controla el retroceso de back? Como con todos Tirando para abajo el ratón O el joystick Cali, cali, cali Shoot, shoot, hatch The hatch Shoot Ok Pero con un simple disparo habría hecho ¿Me hay sofiado? ¿Me hay sofiado? Ok Ok Corre hermano Que me lo van a pegar desde atrás Hermano, atrás ¿Veis? ¿Se han reforzado esta de aquí? ¿Veis? ¿Veis? Ah, no ¿Cómo? ¿What? Oh, es un bar Ay, vaya cobertura basura Ha salido realmente desde esto No sé por qué me he fiado, tío One on bar Or one inside ¿Ok? Dios Vaya ¿Has visto eso? La cobertura penosa que me ha hecho en ese caso Jinx O sea, estaba parada en la escalera Digo, me estaba cubriendo nada No miraba nada Ok Otros puntos de vida Me da más que los parió Que manete la gente, tío ¿No hay tiempo? Creo que sí, no hay tiempo No entiendo por qué piquean tanto O sea, dos para uno, tres en el marcador O sea, tres para tres en el marcador No piquéis O sea, esa jean se estaba poniendo por todos lados En plan, tiras una candela Pero es que la tiras Poniéndote media hora En plan, what the fuck Oh, Dios O sea, qué mané con piqueada, tío Y en verdad, la Kali la ha hecho perfecta Porque ha muerto en el tiempo perfecto O sea, porque encima estaba plantado súper lejos No llegaba ni de coña En fin, esta igual hasta la ganamos Mi gente, la ganamos, vamos Vale, capilla Vamos a quedarnos nosotros con Ah, no hay lesión What the fuck Eh Ah, fuck Vamos con un moz y va Más que no porque necesito abrir rotaciones en azul Si no, leche Se venía a venir No, no, Oscar Esto estaba En plan, tío Deja de piquear Que te van a volar la maldita cabeza, bro Gracias No hay nadie Regranando trampillas What the fuck Ah, coño Soy moz y me Que seré imbécil O sea, mientras estaba disparando Estaba pensando De que soy moz y Dice, la única manera que dije es la verdad Si venías alguien de tu ser Por perderte A ver La gente que viene de primera Pidiendo uno versus uno Es gente que va de flipada Gente de flipada Lo digo al carrer, bro Lo digo Si vuelves a venir al servidor A decir uno versus uno Y además Si eres tú el que creo que eres Que además Vino alguien diciendo Uno versus uno Caramelo Te gano No sé qué A mí la gente flipa Lo que le pasa es eso Así que Si eres tú Dímelo Te vuelvo a banear de aquí A mí la gente imbécil La tiro para afuera Y luego para que digas Que No, es que encima dices Eh Dice Es normal que luego Con comportamientos así Tóxicos Tengas tantas críticas en tus vídeos Literalmente no tengo críticas En los vídeos Así que No sé Que si eres tú Lo he dicho Te vuelvo a tirar para afuera No me importa A mí la gente Es como si yo me voy Al canal de alguien Y decirle Eh tío Uno versus uno Te gano fácil En plan ¿Dónde vas? A ver Si, si Los flipas Como vienen Se van O sea Literal Que ahora vengas tú Aquí a darte las de buenas Diciendo que No, es que con comportamientos así Que alguien venga a mi canal A decir Uno versus uno Te gano fácil Sin conocerte de nada En plan Por saco la calle Sorry Oh fuck So sorry Descubrenme Oh fuck Como lo he puesto Fuck Fuck Y si Es Cudini Totalmente O sea Literal Ni más cuando La gente que viene En ese plan En el sentido de Uno versus uno Es súper fácil Calamelo Pero tu cara No 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 ¡Suscríbete al canal! Si lo pone para la derecha el mamonazo No, no, actualmente los reses no... No te convienen, ¿vale? O sea, que te vas a poner de 4 a 20, no te conviene Es un tiempo... Una muerte de milagro Ahora sí ¿Dónde? Es knocker Knocker en blu Bikerful maestro Bikerful, Bikerful Es un blu Lo malo que tiene comunicado Ok, uno en A Maestro lo puede hacer muy bien, ¿eh? Nice, you're right Nice La knock, si os fijáis, estaba piqueándole a él O sea, estaba mirando al de azul Vais a verlo, ¿vale? Es una cabecita a la izquierda pegado Mira, ¿veis? O sea, no iba a plantar No estaba haciendo nada Simplemente estaba esperando A ver qué pasaba Muchas gracias, Rubén, compañero Dice, what the fuck is ese casco zacher de tron? Está guapo, ¿eh? Parece que se ve mucho Y nada, más confundido En vez de... No sé, lo he previsto como que se iba a tirar para afuera No para adentro Y disparó el cadáver Venga, esos putos basura que nos están dando Agua, 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 agua Anuncitos para allá Dice, caramelo, ¿cómo recomiendas jugar con mozzi? Poner las plagas en el tiempo de droneo cuando la ronda ya empezó A ver, lo suyo es Poner uno o dos en las puertas o ventanas, ¿vale? Por las que vaya a dronear el equipo Y luego la otra, tenerla por si veas un drone quieto Que suele ser lo más probable ¿Qué pasa? Aquí no podía hacer eso porque Tenía que estar todo el rato en la misma posición Entonces, necesitaba tirarlas todo el rato Todo el momento rápido Y sí, Juanfran, haré R6 Academy con gente de PS4 Dice, caramelo, ¿te echas una con subs? Es que me apetece estar así En plan, hoy estoy bastante bien, bastante en plan de chill Me apetece estar jugando así ¿Cuál agente te gustaría para que salga su élite? Pues a ver, en la main tengo todos los que... Bueno, todos los que han sido vital Y sí Realmente de los que hay, ya los tengo O sea, de los que más me gustan O de los que más me hubiera gustado, ya están Ahora, me molaría mucho el de Nock Para ver cómo podrían hacer a Nock así de élite No porque la uses El jean también me molaría mucho Leon sobre todo sería Hacer un élite en plan vestido de ropa de calle Supongo, ¿vale? Para quitarle todo el tema de NBK y todo eso Dice, ¿por qué Scudini ya no habla? No, porque se pensaba el tío que iba de buenas Y se ha ido a chantar, pobre Y más, yo digo, yo no tengo ningún miramiento A la hora de... De banar a la gente O sea, a mí me da igual Tú vienes a un servidor... Eh... Bueno, privado Sí, iba a decir público No, es privado Es mi Discord Y sin saludar siquiera No tienes ni un rol, ¿vale? Porque normalmente la gente que tiene... Bueno, que entra en el servidor Se puede poner un rol, ¿vale? Para ver... O para mejor dicho Para que le pongan Si es de PS4, de PC o de Xbox Si alguien viene al servidor Y empieza a decir Caramelo 1 vs 1 Eh... Te gano fácil En plan, tío, pues venga, ha chantado O sea, te vas para tu casa Y ahora sí Y ahora que venga aquí diciendo No, es que... Es que, Caramelo Si vas así... Baneando a la gente Pues luego... No, no... No me extraño que te digan todos Y digo, pues tío, va a tu casa Fue eso, RealBot Fue eso, ¿vale? Vino a mi servidor privado Diciendo que 1 vs 1 Que me ganaba fácil Dice, tío, a mí la gente prepotente Y de flipa, pues se va a su casa Pues nada, otra vez este mapita Hello, guys Hello Maybe van Maverick Yeah Y luego, pues lo peor Que encima viene aquí el chat Decirme, Caramelo Que no sé por qué vanes a la gente Cuando va de flipada Liderada, sí, sí Dice... Oye, estoy robando para comprarme una gente Estoy entre Goyo, Finca, Lyon Y no... Ufff... Pues estás... Mira, por orden, ¿vale? De los que yo haría Sería Goyo Ufff... Es que de esos tres A Finca la van a reworkear Lyon está bien Pero para jugar con... Con equipo Y no, que está bien Si te puse a rushear Pero no tanto Con formiabilidad No influye nada en el equipo Al tema No das nada de utilidad A tu equipo, vaya Ponemos otra vez este mapa Dice, Caramelo es tu servidor Y tú puedes manejar a quien quiera O sea, lo has creado tú Así que no hay normas No, a ver... Normas hay, ahora Que... No sé... Y además, es lo primero que... Creo que las primeras normas O reglas del discurso Eh... Respeta a... Tanto a los streamers O tanto a los... A los madradores O a todo eso Como a... Como a vosotros mismos Como a los viewers Por así decirlo, ¿sabes? Como a los demás compañeros Si yo voy a tu canal O a tu casa, ¿vale? Porque para mí Discord O Twitch O Youtube Es mi casa, ¿vale? Si alguien viene a decirme Universo es uno y te gano fácil En plan, tío, este de qué vas, ¿eh? Bueno, pues hasta luego O sea, no dice ni un hola No... Si lo único que te interesa Es querer jugar contra mí Para intentar demostrar Lo bueno que eres Pues, tío A tu puta casa ¿Sabes? Si, si, tipi Vamos a caer con una P90 Ah, me la han quitado Pues con un Rook, bro Ya, si es lo mismo Pero con diferentes cositas Y el hambre ya estaría Madre mía Todos los élites aquí Estos... Potentes Lo malo... No debe tener alambre, tío Dice... Hay un rumor de que La élite de Mozzi en Oregón Es un postre a la par de trampillas de la bandería Se sabe, o al menos se rumorea Que el siguiente élite Podría ser... Oh, fuck Podría ser... Eh... En ningún momento dije que te gano fácil Si siguen creyendo a este tipo de personas Pues están ya ustedes Perjudini, vamos a ver A quién van a creer A mí que estoy aquí Haciendo directo O a ti que acabas de llegar de no sé dónde Nada más que vertiendo mierda What the fuck Es que aunque fuera el puto Hitler Qué cojones te quería ir a ti Que no eres nadie Viniendo a decir nada más que mierda sobre mí, tío What the fuck No sé Esto a lo que me refiero es absurdo Y prosamu, vétalo Me banealo y ya está Disculpa, chicos No hay más No hay más ¿Qué estás hablando? Eh... Quizás... En inglés ¡Hostias! No me da tiempo Corre! No me da tiempo, tengo su break arriba Corre hermano, corre Voy a ahí Tampoco Me piquei del lado derecho Estoy más muerto que muerdinho Vale, si no quedes aquí me voy yo para dentro Es que me he cogido a Rook, pero... Ah, perfecto Me he cogido a Rook, pero con alambres para hacer la posición Posición de dos, pero no sé que dos que se iba a quedar justo allí En mi posición Así que no, por eso que usted Dice Plutori... ¿Canemerto? Perdón Dice Plutori... Dice Plutori... Dice lo que me encantaría de jugar una partida contigo Para aprender más y subir ahora Pero soy de PS4 Ya os he dicho que haré Resist Academy con gente de PS4 Así que no problemo con eso Resriven, vale Dime el siguiente personaje Así posible algo interesante Me voy a coger una caca ahí de chanca Porque es un poco absurdo, ¿verdad? ¿Construction? ¿Construction? ¿Martillazo? ¿Sledge? Ok, bueno, ¿Sledge no? Tiene que ser... Ah, no, eso ha sido del van ¿Cómo suena, no? WTF Estaba perdiendo Sonaba muchísimo Ahí tú bugueado, tío De hecho, en defensa Dímelo para Reve O sea, perdón Para... Para defensa Echo caballera Vale One with you Waiting roll Be careful, Lela One on contraction Me debe seguir aguantando el... Oh, no ¿Qué? A la izquierda Destrucción Se acercó la pared a la izquierda Caramello Oh f**k No vi ese agujero, ese creo que es el que me había dicho Lo acabo de abrir ahora No, está abierto delante Es un contraction No se ve esto, es lo que me estaba diciendo Había algo a mi izquierda abierto, pero no se ve a que se refería Qué fail más grande tío ¿Qué van a hacer la finca? Van a hacerle un reward para Que sea más Más médico, que era para lo que realmente se creó Para que sea más médico De buenas Swinkles De menos seas ¿Puedes poner? No me están raros Esto es bueno, pero es bueno si se hace bien Un bandit Aunque hacer bandit trick Guau, es que aquí actualmente O te pillas un guamai O te vuelan la cabeza con un fuego tío No, no, quieren hacerle el tema de habilidad De momento lo que hablaron fue de mover Esa habilidad Y ponerla más tipo 2 en defensa ¿Vale? Para que sea realmente un doctor o un médico en ataque Hostia Pues si se me ha olvidado tío, lo siento mucho Se me ha olvidado la carta Se me ha olvidado, lo siento mucho Es la edad, gente Es la edad ¿Qué están haciendo a Clash? A Clash nada, a Clash simplemente está haciendo mantenimiento ¿Vale? Porque se puede bukear Y bueno, se hacen glitches con ellas actualmente Dice Dice Yo cuando he romeado con Bijis Siento que es uno de los personajes de velocidad 3 Que más se escuchan No sé por qué Pero más que nada porque lo tienes tú ¿Vale? Tú piensas que todo el mundo te escucha súper fuerte Pero no, se escucha igual que de todos Sashokai no me la carga Me la carga, hostia ¡Corre hermano, corre! ¡Corre hermano, corre! Rotación Me van a volar Hola Y no tengo ni un maldito Jager aquí Le van a volar, le van a... Le van a dar por culo esto, lo siento mucho, pero... ¿Ves? No hay... es que no hay nada O sea, no hay un maldito... O sea... No hay un Jager conmigo, WTF Es que no ha puesto ninguno, cabrón No hay un Jager conmigo, WTF Si es que también han hecho lo mismo, WTF ¿Otra han hecho lo mismo? No entiendo No hay un Jager... No hay un Jager conmigo Un Jager... Cuatro... El jager... Cierre el Jager... El Jager... El Jager... Me ha dado un ataque a la Jager Me ha dado un ataque a la Jager Me ha dado un ataque a la Jager ¡Hermano, corre! Me voy a cubrirte, hermano Me voy a cubrirte Poco, poco Son que check Ay, no me lo digas Casio, un wallband de los cojones Qué mala suerte En serio, qué mala suerte Es que no estaba ni ahí Mira Es que no estaba ni ahí O sea, cuando él me ha droneado Yo estaba detrás Es que eso no es esa puta posición Basura, tío ¿Veis? 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 Nice Ay, ay, ay ¿Cómo lidias con las críticas? Si son críticas constructivas Las acepto, ¿vale? Intento de al menos No mirarlas Si no Tomarlas en cuenta Ahora Si son simplemente insultos y tal ¿Qué vas a hacer con esa gente? What the fuck Si está tan amargada De estar en su tiempo libre Viniendo a mí A perder su tiempo Para palabrarme Y para no decirme nada Me encanta Sí, también ¿A cuántas FPS te va el juego? Pues... No lo sé Sí que es cierto Que fuera directo A más de lo que estoy aquí Vale, vamos a ir a capiche Y vamos a ir con un Jager 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 Pero creo que unos 140 150 en directo Con gráficos así, ¿vale? Estoy con gráficos a... Muy alto o alto No recuerdo Y a más lo que te digo Ahora mismo estoy... Bueno, ahora mismo no Desde hace bastante tiempo Estoy en un momento en el que Sinceramente Si baneo a alguien Me da igual, ¿vale? Lo malo de ser un Streamer Pero un creador de contenidos Chico Es que... Que banees a alguien Te duele porque, hostia Se nota esa persona Ahora, cuando literalmente En YouTube creces Unos 450 personas al día Y en Twitch Unos 150 al día Es en plan Tío, es que... Me da igual O sea, me da igual banearte No tengo ningún problema Banearte Me da igual O sea, no Te voy a banear Y es que me va a dar igual No voy a notar nada O sea, que no es por un número No, no Me da bastante igual, vaya Por eso No sé A mí los haters Me da igual, ¿vale? Es bueno tener haters En el sentido de que Te ayudan a nunca parar ¿Vale? A nunca parar De hacer lo que te gusta Lo que tanto odian ellos ¿Vale? Que es seguir creciendo A más crezcas Más haters vas a tener Y más odio vas a recrear En ese sentido Puta madre ¡Hostias! ¡Ay, caray! ¡Lo siento! ¿Dónde he puesto mi alambre? No sé dónde he puesto, tío Ah, que lo hemos reforzado Oh, fuck Siento mucho, pero Eso es una posición Bastante complicada Para defender No tengo alambre ni nada 1% en main ¿Joel Hatch? ¿Qué estás haciendo? Vigil No lo sé No hay mucho minio en el ¿Qué es en el main? ¿Ok? Sorry Sorry I'm sorry I think I hit you with an 8 I just hit you with an 8 I just hit you with an 8 I'm going to save you I'm going to save you guys They're in plan They're in plan They're in plan shit Nice Nice One on main, ¿ok? Stay in main Don't pick, don't pick a little bit Be careful No worries Quieto como una piedra Bueno, en jacket ¿Dónde? Stay safe time, guys Ya Me estoy en una posición bastante atípica, ¿vale? ¿Son que hecho? ¿San que hecho? Ha sido súper absurdo Dos tíos allí Ninguno sabe que están plantando Saltaron desde cocina y plantaron Dos tíos allí O sea, uno Vale, vamos a tirar con terremite Por si están arriba Es irredo totalmente Los haters más de ya hace pista Y además, mira, es como le dije a Opsys Hace relativamente poco, ¿vale? Porque se quejó de que, bueno Estaba cabreado con la gente Que solo iba a su canal A meterle mierdas En plan, tío Utiliza eso como algo positivo Vale, en plan No le hagas ni puto caso Ahora Cuando estés en tu peor momento Cuando veas que, tío Que parece que estás atascado Entonces, mira esos comentarios Utilízalo como si fuera Puta gasolina, tío O sea, que esos haters Que esos comentarios que Que sinceramente son gente Que lo hace por puta envidia Celos O porque Literalmente tienen algo que No sé Tienes algo que ellos no van a tener en la vida Y es ese reconocimiento Que tienes por estar ahí O sea, úsalo A tu favor ¿Vale? Nah, están abajo Fuck ¿O no? Ah, están abajo Vale, fuck Fuck me Vale, pues tenemos que ir A por trampillitas Corra, hermano Esquiva No, esquiva Ponga anuncios Joder, se me olvidan los anuncios, tío Estoy aquí concentrado Chavales No digo nada Pero desde hace una hora Nadie se ha suscrito No digo nada Si ahora mismo hubiese un niño De Jesús Pidiendo una suscripción Seguro No es broma, tío No sé Cuidado, hermano Hermano Ok Vale, tiene alibi O sea, alibi digo yo Ivana What the fuck Mi hermano Vaya Vaya Enconcijada Nos hemos puesto aquí, tú Thatcher O Twitch Solo es que puedes morir Nada Que pena, tío Ivana Tú nunca puta Vayas primero, tío La Twitch de los cojones Nada No vamos a poder hacer pena Por aquí Es un bloqueo Me parece que van a estar por allí Muchas gracias Creo, tío Muchas gracias Creo lo he dicho Eres un crack ¿Tú has drone? No, ya, güey Esa puta puerta What the fuck Uy, pero bueno Guevara Perdón Guevara Ahora sí Parece que sale en su ficción, tío Hermano No, trae mi vida Ya, ya, ya Sorry No, ya, ya Voy, voy, he estado aquí Nice Go plan, go plan Plan, 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 go plan I'm gonna go up there Okay Nice Nice Holy fuck Me Pásale Viene Vale Vale Tiene frío, ¿no? Venga, Patti, corre Sí, ¿qué haces ahí calentito? Déjala ya hasta que se quiera ir, no se preocupe Dice Caramelo, ¿podría contestar contigo de alguna manera? Tengo que decirte una cosa, si puedes me encantaría Tito, 2006, tienes el correo de contacto, ¿vale? Eh, termine, perdón Correo de contacto, ¿vale? En ese caso es contacto caramelo yt.gmail.com Vale, de todas maneras lo tienes en los paneles, ¿vale? Que se llaman aquí Ve, debe cerrar la puerta, me ha quedado mi padre ¿Te has venido, tío, o qué? ¿Te has comido, no, caronazo? ¿Te has comido, sí? Se está arreglamiendo los bigotes Eso es que ya ha cenado y ahora hay que ir a acostarse un ratito Para echar a siete cita ¿Crees que debería haber cross-play... ah, cross-safe ¿Crees cross-safe? No sé qué es Cross-safe, seguro, pero no entiendo el contexto No sé qué es ¡Ah, Rinald! ¡Rinald! Es que te veo muy poco conectado, tío Yo solamente solo quiero moderadores que estén bastante tiempo Y, por ejemplo, te acabo de ver ahora después de... Llevo aquí tres horas, ¿sabes? Ahora si me dicen, no, que al menos tengo estos horarios Y podría estar de tal a tal, en plan Entonces, pues mira, podría mirar ¿Está disparando a la puerta o arriba? Arriba, vale Mira, alguno se acerca a la puerta ¿Dónde...? ¡Aquí se está disparando a la puerta oeste! Creo que... O vale Se trata de donde salga el punto Se trata de un bar Un minuto Un minuto Un minuto No te preocupes No me importa Llevo Vuelo Un minuto Un minuto Un minuto ¿Dónde coño están, tío? WTF No sé No hay idea No puede abrir aquí, está inhibido Nice Coplan, coplan, cobro yo Nice Oh, que fácil esta ronda, tú Me pican los ojos Un segundo, vale, gente Me pican los ojos que te cagas Me pican los ojitos Espérate que no veo un carajo Voy a picar de nuevo termite Voy a tener que ir a la cara Vale, ahora vengo Ahí está Bueno, a ver Estaba haciendo un trabajo, te estaba viendo Pero no podía comentar Mañana es el último día Así que ya, vacaciones al fin Vale, perfecto, Rinal Pero es eso, vale En plan, simplemente Quiero modeladores pero que estén activos, ¿sabes? ¿Desde cuándo te volviste trapero? Mi pana siempre fue trapero, wey Trapero, ¿por qué? WTF Ahora vengo Mira la vaca Mira la vaca Me pican los ojos Hola, guapo ¿Qué te vas a quemar? ¡Oh! ¡Eh! Que estás muy cerca de eso Es money now 10 segundos 10 segundos 5 segundos ¿Qué haces con tu hermanito? Te vas a fallar, ¿eh? Venga Venga, corre Bueno, ¿qué ha pasado aquí, gente? Ya tengo 950 ¡Madre mía! 950 años Joder Es broma Carmelos Arriba Oh, vale Ya hay zap Uff Lo llevo 3 vaquillas Bueno Dante Art dice Bueno, Caramelo, un gusto ver el directo Pero no tengo... Ah, pero me tengo... Quiero estudiar, se vuelve a tener esas partidas Chao, muchas gracias, tío Ah, no tenemos a nadie para desinfear ¿Qué? 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 ¡Bumbler ha muerto! ¡Oh, Dios! Es posible un F de partida, tú Nah, pues aquí está... Lo dice ¡Mi amigo! Está complicado Voy conmigo, voy conmigo Hombre, el que era muerto, tienen cámara? Ahora veo Voy conmigo, voy conmigo ¿Por qué? ¡Oiga! Disparo muy lento en el primero ¿Ves? Ay, Dios No, ni nada Lo maté con últimas balas al Jäger ese, al Jäger polador Estaba tardando mucho en tirarse Lo he visto, sí, pero ha picado demasiado rápido, la verdad Vale, van a estar nuevamente arriba Arriba se ha salido muy bien, pero necesitamos un Jäger Ahí está, gracias, tío ¡Dios! Venga, así podemos ganar nuestra partidita Nos quedamos en partidos dos esta noche Y sí, como dice Ana, el que dice Puedes dar apoyo sin dar dinero, obviamente Anuncito, ¿qué vas? Por ejemplo, comiendo ese te anuncio O sea, que si te comes ese anuncio O ves ese anuncio, pues A mí me apoya sin tú no hacer nada, ¿sabes? Dice la Liga True Dice, yo estoy siempre activo todos los días Bueno, no te he visto casi siempre Pero sí que es cierto que puedes estar ahí en las sombras, ¿vale? En plan, como estoy yo siempre en los directos En plan, sin decir nada o viéndolo simplemente Estamos en un empate Están... ¿Están arriba? Sí, pero que no bajan They're up No sé si... Ya, sí, pues eso Ok, vamos a abrirles en este caso Por... Por donde deberíamos abrirles toda la vida ¿Qué pasa? Que ahora sí que tenemos... Un Fatcher, vaya Ya no me como anuncios deliciosos Ya, ¿por qué eres suscriptado, tío? Buenas Loki, bienvenido seas, compañero ¿Qué tal? ¿Cómo ha ido el día? ¿Cómo ha ido todos los exámenes y toda la cosita? Toda la verga Bueno, la partida se ve interesante, ¿eh? O sea, ve curiosota Vale, eso tiene que haber sido una Valkyria Just wait, Thatcher, wait, wait AVE NoEy 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 One in됐 Crowd Move! We need python One moi oneuru out ¿Estás seguro? ¿Estás seguro? ¿Estás seguro? ¿Estás seguro? ¿Estás seguro? Ok, ok, ven ¡Wassup! ¡Lemon está súper lejos! Creo que no creo... ¿Quién estáis? ¡Rotator de la fuga! Ok, ya he estado en la zona ¡Estoy tratando de brechar! ¡Hola, Calvin! Si le ha hecho un ranadogito guapoto ¿Cómo ni yo? ¡Vamos! ¡Oh, mierda! ¿De dónde coño venía este, tío? Ah, que estaba aquí todo el rato, sin moverse No lo he visto, tío Mmm, 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 mmm ¿Qué estudios tienes? Hice hasta bachillerato Ahora acabé y ya Mi intención era irme a posiciones para policía Pero, pues... Pues no, ¿verdad? Luego me sugieren otras cosillas y... En fin, la vida Te depara muchas cositas ¡Buah! Estaba muy F, ya digo yo Estaba muy F esta partida Estamos durando muy poco, tío ¿Y si trabajas en algo además de Youtube? No Youtube me da para mucho, la verdad ¿Alguna vez has venido a Venezuela? No Me gustaría Si te soy sincera, a ver No es de mis prioridades Mi prioridad es ir a México Así que no te voy a engañar Debes decir Sí, sí, me encantaría Nunca he pensado en ir a Venezuela, la verdad Sin embargo, a México sí que lo he pensado Dice Mi tío hizo todas las pruebas Menos las de psicología En plan, hizo todas las pruebas Menos las de psicología ¡Estaba loco! ¡Estaba zumbado! Eso suele suceder, eh ¿Entrás algún día a Colombia? A Colombia sí ¿Sabéis por qué? Porque allí vive narco ¿Vale? Y con narco me llevo bastante bien Y... y bueno eso Y a Colombia sí, además ya hemos dicho De hacer una quedadita y todo eso por allí Tiene una mala palabra mexicana Verga Pinche puto pato Juego a todos Puedes decir que hay mismo apagadita castaña, eh Valkyria Joder macho, le hay que limpiar al romer más fácil que nada, tío 30 segundos ha durado, eso es una... Vamos a bajar la base de romer 30 segundos ha durado, eso es una basura de romer 30 segundos ha durado, eso es una basura de romer Me cago en la puta de oro La que me están pegando por aquí abajo, tú Y todo por no ponerme un puto Jagger Que eso tiene que ponerme uno Ni uno puesto Bueno, un garage Un below, be careful Stairs, stairs Nice Un other garage He's drowning One water, perfecto One garage, one bridge One rough length One garage Espérate A que mi perro quiere decirte Drogate, tranquilo Drogate 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 Vale Drogate Madre mía Pero por qué piquea, chico Por qué piquea Lo estaba viendo venir Digo, por no piques, hombre López Ale, soy de Extremadura Badajoz Que maneja la gente con piquea esa ¿Para qué? ¿Para qué? Fíjate la basura de piqueo que ha hecho Estás a salvo Estás a salvo Estoy quieto, hombre Dice Jäger Yo soy nivel 67 En defensa suelo ser romer Y lo hago bien Pero en ataque no suelo ser muy bueno ¿Me darías alguna recomendación? Aprendete los mapas Eres nivel 67 Me extraña que sinceramente Lo hagas bien romeando en defensa Más que nada Porque con ese nivel No te aprendes ni un mapa O sea, actualmente No sabes ni un mapa ¿Estás jugando rankings o partidas rápidas? Y el perro Déjame salir el esclavo Totalmente Déjame salir, wey Lo he dicho A partir de enero Empezaremos ya con la main, ¿vale? Aquí vamos a hacer Ya el... Vamos a dejar esta cuenta La verdad Yo soy un ataque A mí sinceramente me gusta más defender Me parece más sencillo Bueno, de hecho es más sencillo Ya, pero Rinal Tienes que tener en cuenta Él está en Colombia Obviamente Colombia Venezuela está más cerca España O sea, que España Venezuela, ¿sabes? Diferentes, ¿sabes? Literalmente, mira Voy a buscarte los kilómetros que son Son unos pocos, ¿eh? Son unos poquitos Mira, distancia Venezuela España Son nada más Y nada menos que 7200 kilómetros Obviamente, pues Es obvio que Esperemos que nos haya tocado otra vez mismo, ¿vale? De 800 kilómetros De 800 kilómetros a 7200 Pues la verdad es que hay una poca diferencia, ¿verdad? Banco en ataque, ok Vale, pues aquí Con vuestro permiso Voy a entrar un poco más agresivo ¿Vale? Así que... Red Raven Dime que me cojo Porque al final no he hecho nada, tío En consola se puede llegar Se puede llegar a ser competitivo Hay que referir con Se puede llegar a ser competitivo Que no te he explicado La de Selena es la main No, la main es ya... Bueno, ya todos lo sabéis La de Selena es una smurf Que, bueno, está dedicada para una serie No, ni no... Además con la principal vamos bastante bien Creo que hemos hecho... Bueno, lo digo ahora Perfecto Voy a decir cómo vamos en la principal Porque he rankeado nada Cuatro o cinco partidas Ni ya Eh... Pa, 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 pa A ver, ¿dónde puedo verlo? Si son algo... Ah... What? Pues no, he hecho cinco partidas Me pone que he perdido dos, pero... Ah, pues entonces... What the fuck? Pues pensaba que solo había perdido una de cuatro O sea, una de cinco, perdón Mira, ya llegué a las mil kills en DOC Mira, voy a ver yo en la principal A ver cuántas kills... O con... Qué persona es el que más kills tengo La verdad es que eso nunca lo he visto Siempre he visto el tema de horas Y el tema de horas... Os lo digo ya Eh... Pa, 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 pa... Operators... Me voy a ponerlo por... Kills Ah, bueno, es que está por seasonal, claro Espérate, lo pongo por todo Espérate, por... En general... El que más kills tienes es... Ash En ataque Con 5600 kills 338 horas Y en defensa Bandit, 367 horas 3800 kills Nice 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 Papu Coge y te a fuce, fuck No lo he visto ¿Te gusta ese go? No, mucho Me gusta más verlo que jugarlo Solo con Nash y Bandit tengo... Más de 600 horas Y entre los dos tengo... Unas... 5, 6, 7, 8... 9000... 9000 kills Coge y te a fuce Casi Nice 10 minutos Anuncio Anuncio a tope Vale, van a estar abajo seguramente Vamos a intentar ir por... Por garaje Aunque deberíamos haber ido por... Bueno, deberíamos ir Deberíamos haber ido Como si no se pudiera cambiar Deberíamos... Ir por... 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 ¿Dónde vamos, tío? Hello, guys Hay que hablaron algo, tío Hello Vale, pues ya sabemos que aquí hay un maestro Tenemos a uno en garaje... Vale, a ver... Vaya, vayasemos que hay donde hay un vigil... Bueno... Buena información, amigo Buena información... Buena información... Vamos, chicos... Buena información... What the fuck? Vale, tenemos uno en garaje... Por eso no he querido entrar a tope, ¿vale? Porque sabía que tenía que haber uno aquí, sí o sí Tenemos aquí detrás No, me la pega atravesando la mierda de la luz... No, F... O sea, esta partida hace F... Hostia, la has tú con el trozo ahí... Me hice algunos mapas... No todos en su totalidad... Pero en un ataque... Tengo el problema de que no saber qué tipo de atacante ser... Vale, pues esto va a ser complicado, no me engañaros... Así que vamos a pegar un ruseo que te cagas... Eh... Con as... A ver, es que sin defensa de romer... Te vendría muy bien una sledge... Para el tema de ataque, ¿por qué? Porque puedes abrir tanto paso a ti mismo, ¿vale? Siendo el tema del martillo... Mira cómo se quitan todos de aquí, tú... O... Si ponemos la torre no sale, ¿verdad? No... ¿Qué me cojo, tío? O hagamos un blast, pero tú que está para una piquea que te cagas... Ah, iba a rusear... Fuck, qué mierda voy, tío... No, si te interesa sí o sí un... ¿Dónde estamos? Vale... Te interesa un sledge... Porque es un personaje que puedes jugarlo tanto solo como en equipo... ¿Vale? No es un personaje como Snog... Que es... O la juegas tú solo o... No te vale pana, la verdad... El tema del chihilo... Y claro... ¿Cómo no me influye una negue? Madre mía, una negue... Si que haces cada pregunta es que no veas... Y... Vale... Te la dedico en un momentillo... Y sí, sí que influye... ¿En qué sentido? Si tú tienes un monitor que solo está en... Tío... Depende... ¿De qué año es el...? Un segundito... Está medio, vale... ¿De qué año es el monitor que tienes, la negue? Porque conociéndote seguramente tienes uno que... Tiene un 720 y demasiado... No llegan en 1080, tú, de calidad... ¿Tú te crees? Grabando el tío... Grabando encuadrado el tío... What the fuck... Y el tío tiene un huevo de... ¿Qué rango dinámico para jugar es mejor? Mira como me meto, ¿verdad? Fuguerísimo, tío... Si me pasa igual... El tema del rango y tal es... Lo que a ti mejor te guste... O sea, tú ves probando... O sea, no... Ninguno mejor ni peor... Simplemente ponte a buscar... Nada menos... ¿Qué le pasa a los nuestros que están muriendo como si fueran imbéciles, tío? Por rato muriendo... Es que han muerto o nada... Antes han muerto... Todos en la primera ronda... Vale, aquí puede que haya un pulse... Debajo... Atento, 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 atento... Always clear... Always clear... Juan vieja, yo... Me destruyó el tono del tío... Vale, vale... Pero vamos a ver... Si ya has cogido terreno... ¿Para qué haces otra vez eso? ¿Para qué te vienes para atrás? ¡Gracias! Hoy lo mata, tío... Volve a ver que lo parió... Se le vino por la espalda... Si es que está viendo por la espalda... Lo estoy extrayendo y... Y encima le había visto el otro... No hay necesidad No hay necesidad Muy bien Gracias por ver mi drone ¿Algo de info, chicos? Por favor What the fuck Yeah Sorry for you, Thermite Thermite, voy a decir Thermite No diablo, lo matan dentro Y no me dicen una puta info ¿Tienes un micrófono? Sí Ok, voy a hablar ¿Por qué no hablas hostias? Dice ¿Cuál va a ser la nueva adquisición Para el setup? Creo que ninguna Creo que tengo un buen error No creo que... Es que lo más pequeño que tengo en la gráfica es la 1080 Lo siguiente sería meter una 2080 Ti, una 2070 Ti O algo del estilo Vamos a tope, total están aquí Haciendo el mongolo Pues... Te quedas A 7000 kilómetros ya puedes remar No, no, es que está todo el mundo callado, tío O sea... Twitch toma posición y se viene atrás en plan What the fuck, tío Pero métele, métele Métele huevos Vale, llenar archivos Vamos a intentar ir por abajo Eso va a ser bastante complicado Porque... Bueno, no tiene por qué ser complicado, ¿vale? Os explico por qué Están siendo muy, muy agresivos ¿Qué significa eso? Que seguramente solo haya un tío dentro de un punto ¿Vale? Así que vamos a intentar rushear por aquí Y nada, a ver qué tal La fuente de alimentación Sí, sí, esos redos tienen toda razón, tío Dice, mejor antes que la gráfica, lo sé Dice, pero al menos para mí es imposible jugar solo Q A ver, yo estoy jugando solo Q y... Es un poco random, sí, pero bueno No, es imposible Joder, qué manía con... No puto moverse el personaje, tío Me he hecho este PSL muy bien O fatal Y sale puto fatal porque hay un tío metido en servidores La madre que lo parió ¿Pero qué cojones? ¡Qué random, hostias! Y me mata El que no llevaba ninguno La madre que los parió, tío Putas ratas Nada, aquí ya estamos Esto está perdido, ¿vale? Aquí nada más que voy a hacer Lideramente rushear Porque nadie habla Vale, por culo Dice, ahí se me refería No, pero esto da igual Esto lo hubiera hecho yo Aunque hubiera estado jugando con alguien O sea, no tiene nada que ver Segundito, ¿ya van 2-5? Esto está más F que nada Mira, por ejemplo El tema de exponer cosas De repente De repente ¿Por qué esta gente se pone a...? ¡Hala! No sé Por ejemplo Gente que se pone directamente a poner códigos O lo que sea en el chat O mensajes rando Sin decir nada Literalmente Vale, quítalas Vale, prosamos a... Fue Nada, toca defensa ¿Qué vamos a hacer? Vamos a caernos por fuera ¿Qué pasa? Como los nuestros son igual de imbécil Y van a estar todos fuera Quieres a querer indios Quieres a querer indios Quieres a querer por esa raíz Pase, no... Creo que no tengo por ese sonido para la raíz Y ya me lo quitan Me da cámaras Pero ya vamos a caer un billet Quieres a querer indios Pues... Ya sabes No, la nega Vamos a ver Es que para empezar tienes que saber A qué resolución estás grabando Porque según he visto tus vídeos Estás grabando en una resolución cuadrada O sea, literal Estás grabando en un monitor cuadrado Dice... Seguramente creo que lo hicimos a la vez Puede ser Muchas gracias TheCrow, tío Dice... Voy a arrancar un rato Que aún no termino las de posicionamiento Deseame suerte Porque las 5 o 6 anteriores Andaba muy borracho Vaya... Mucha suerte TheCrow, tío Lo he dicho Gracias por esos reglitos también hoy Gracias, crack Gracias, mijo Mira, ahora se ponen todos fuera Voy a defender a muerta la libertad ¿Qué pasa? Van a hacer una de dos Bueno, pueden hacer tres cosas, ¿vale? Y por probabilidades van a hacer un ruseo por servidores Va a ser lo más probable La segunda opción es hacer ruseo por main ¿Vale? La tercera es directamente venir a abrir normalmente Lo más probable en mi caso es que vengan así, ¿vale? Como os he dicho Mira ese tío ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Vale? ¿Qué pasa? Thank you, thank you Go silver boy Go silver Veja lo que me refiero, en plan, estoy hecho aquí de primera Pongo todos los refuerzos y se queda aquí la pava en plan ¿Pero para qué? ¿Qué haces aquí? Me voy a tomar por culo, hombre Lo más que con el tema de piqueditos, tonterías Esta es la típica gente que va aquí de ese puto amo Y encima iba a hacer Él estaba haciendo fastpick con la red eagle Disparaba, pum, pum, en plan, me voy a tomar por culo Tiene la cámara aquí No, no, es que la gente encima así ¿Te das cuenta que solo ha hablado cuando lo han matado y yo no lo he cubierto? Porque la gente es imbécil O sea, solo juega para sí misma Imbécil Lo mejor sería ir arriba, ¿vale? Pero como... Somos imbéciles, vamos a jugar igual Falta comunicar, ¿sabes? Pero es que solo habla uno, solamente habla una persona y es este Firefox, que los otros solo hablan cuando Cuando pasa algo Eh, tío, eh, tonto Imbécil La ronda 4 de la info Sí, sí, y ha dado la info muy tarde, ten en cuenta Que este tío ha dado la info de que venía uno Bueno, que saltó por la ventana Pero esa info es tarde, no, lo siguiente ¿Por qué? Si ese tío estaba adentro Vale, me refiero Este tío ha dado la info de que ha saltado por la ventana En plan, no, amigo Ha saltado por la ventana hace literalmente 10 segundos Vale, porque a mí me empecé a disparar Estando ya dentro de la libertad en plan ¿De qué es eso, eh? Que si juegas en Xbox, eso es como... Que si quieres bolsa Igual, eh, van súper bordo ahí ¿He visto un drone subirse ahí arriba? ¡Hija! Taca, toca, 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 toca ¡Sabía que había un drone ahí arriba! ¡Lo sabía! ¡Otra más! Vale, eh, lo más probable es que rusé en principal, ¿vale? Están pidiendo demasiada mierda aquí No ¿Dónde? Gracias por la info ¿Qué coño hay que disparar aquí? ¿Y eso aquí? ¿Qué coño hay que disparar aquí? ¿Qué coño hay que disparar aquí? ¿Semos y nosotros? Bueno, tenemos que dar Nuestras putas infos así Ahí va, aquí Ahí va, ahí va, arriba Buah, no lo he pegado Porque eso está puto blindado, loco Nice, es la que está arriba Para, para, pum ¿Cuál es el río? ¿Cuál es el sistema de mar... ¿Cómo es el sistema de mar... ¿Cuál es el sistema de mar... ¿Cuál es el sistema de mar... Como se dice en marmel en grib Es decir, marmel, tío ¿Una de mim? Cuido, Jager ¿Una conmigo, en doble doble? ¡Ya waltz, ok! Nice Classy 1S en ropa Sof is dead, creo Ok No, no, she on me No, 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 nunca me preocupes Ok, ok Miren, al final nos podemos llevar todos bien Que no pasa nada ¿Qué diablos? Ok Esto no pasa por ciertos roamers, ¿sabes? Sigue cierto que estando 4 para 1 es muy complicado, ¿vale? El tema de que se le da vivo Por eso he esperado que le hice un minera conmigo Para hacer todo el sándwich Dice, ¿los cascos vas a cambiar? Te digo porque hay una oferta de unos cascos Logitech De 200 euros y 90 en PC Pues no lo sé ¿Sabéis qué pasa? Es que estos cascos Que son los que me he comprado durante toda mi vida Los han descatalogado Los han quitado, tío Los han fucking quitado todos, tío Es una penita, pero bueno Vale, me molaría mucho jugar Smoke De hecho vamos a hacerlo No, no, no De hecho no, paso De hecho paso Lesión Why not, bro ¿Te gusta Overwatch, caramelo? Sí, no No sé, me parece muy repetitivo siempre Pero sí, me parece guay ¿Cuántos de esos te has comprado? Creo que 3 o 4 A lo largo de 3-4 años de juego con él, vaya Perfecto, eso es todo de vida Dice, te recomiendo unos 7.1 Pues literalmente Red Hot Los 7.1 De hecho Estos son 7.1 Y me parecen una basura Te distraen más que otra cosa Te digo Esto tiene 7.1 Y lo tengo quitado Lo tengo quitado por eso Te distraen más que otra cosa Y es una tontería He visto un Escuchando ¿Dónde está el drone? Pues no lo veo, bro Ah, vale, bien He defendido esto, guay Lo malo es que no hay Tío, lo refuerzo, loco 2-2-4 Claro, es que siempre hay alguno que no refuerza, bro Un poco más ¡Para ver el drone! ¡Vamos! ¡Para ver! ¡Para verlo! ¡Para verlo! Deja ¡Para verlo! ¡Para verlo! ¡Para verlo! ¡Para verlo! ¡Para verlo! ¿Dónde está? Es outside Estamos aquí como rata, tú Nice Hostias, venga Espérate que esto al final... Bueno, no voy a decir nada, que se agafa ¿Estaban todos por fuera de la ventana? Me ha sido inquieto, bro ¡Alucio! Vale, he perdido Just wait Una habitación de trading Y... Por si, ha entrado Y la otra está en la ventana Están subiendo la ventana Están subiendo la ventana Están subiendo la ventana Sí, pero el tema del 7.1 actualmente creo que en todos los cascos Al menos de gaming están fatal hechos Así que la ventana Está subiendo la ventana No pique No pique, no pique El otro está en la ventana El otro está en la ventana En la ventana Puscando, puscando Puscando la ventana Pique Pique en la ventana No, bro Descubre No pivot Tengo un camino Que le que Que lento se me hace puto moverse De aquí, ¿eh? Lo mejor Pero es que el tema de cascos gaming Sinceramente, o auriculares gaming He visto, me han dicho, he probado Pocos y los que he probado Por muy caros que fueran, he probado cascos de 100 pavos 150 y en plan, tío, es que Estos te dan más que otra cosa, tío Ok, no elegiremos personaje Yo por eso, el tema 7.1 No os recomiendo nada, nada, nada Porque es No sé Creo que con unos cascos normales te va bastante bien Y además por tema del sonido ¿Vale? De lo que haga ese sonido en el juego Tú sabes si estás lejos o cerca, vaya Tengo una ching Ok Alegatron, no te preocupes, compañero, bro No te preocupes Sí, ¿verdad? Es eso Es que lo 7.1 que hacen es saturar Saturar de sonido ¿Qué hace este tío, loco? Bueno, hasta la que van, seguramente Y cuando tú saturas mucho El tema del 7.1 ¿Qué es lo que pasa? Sí, son 7 altavoces, tío 7 altavoces En uno Sí, pero es que esos 7 altavoces Suelen estar bastante mal O sea, no creo que el 7.1 Esté actualmente bien hecho Los cascos Al menos para el R6 No he visto cascos con 7.1 Que sean buenos Te he visto pocas veces con Jhin No me gusta No sé por qué No sé si tengo miras Uy, no No sé si tengo miras cortas o largas Vale, pero mira Ya tengo miras largas conmigo ¿Dónde están? Véisme No, hermano Todo para adelante Como te cante Perfecto ¿Dónde están, hermano? ¿Dónde están, hermano? Sí, Dampster Give me info, Kether, mate Tío, ¿por qué hablas tan puto bajo, loco? Vale, tenemos un tío pegado Y es Haysmoke Que está aquí pegado a la derecha Qué ha Te gladia Tío y долga Irruto Tío 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 Malísima ese Claymore No, 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 I'm behind the bomb, okay? what the f*** Okay, smokey is injured ¿Te permite ir home? ¿Me has ayudado con algo o qué? One on bomba y one on garage Nice drop No he visto gente con menos sangre en mi puta vida Pero Samu, nos vemos Tío, estaba literalmente dentro Cérdense, ¿qué estás detrás de mí? No me llamas Sorry, chicos Pero no me llamas No, Santi Ponce no utilizo nada de ecualizadores En serio, estaba esperando que me ayudara, plantara, hiciera algo Pero es que no estaba haciendo nada En plan, tío ¿Queréis hacer puto algo? Ah, qué rabia me está dando esta partida Si me pasa igual, tío Qué pesadilla, tío Qué puta pesadilla, loco ¿Hasta qué lo hace? Normalmente lo hago de 8 a 10, ¿vale? Solo que hoy hemos empezado antes Hemos empezado de eso A eso de las 6 o así Sí, hemos empezado así Juan Luis, ya un cae de puntos Joder, qué bien, ¿no? La UCHG me dice ¿Qué hago para ser tu moderador? ¿Ser muy activo o muy activa? ¿Apoyar mucho en el chat? ¿Vale? Ya sea, yo qué sé O respondiendo a gente que viene preguntando por cosillas O por cosillas de esas Mi fuerte es hacho O... O eso Sí, siendo muy activo realmente en el canal Dije, Dani, ¿qué tal por directo que ha pachado? Realmente nada Pasa que la gente no, no sé Tiene poca sangre en las venas, tío Es que yo me iba a quedar aquí ¿Pero para qué? ¿Sabes? En plan... Vamos No los pongas juntos, hombre Es que no refuerzan What the fuck ¿Qué le pasa a los Girishia últimamente? What the fuck, tío Vas a estar en garaje, ¿no? Buena ese cascara Venga, vamos, venga Ven ahí Matas a uno Vuelves a punto tranquilamente No pasa nada Sí, TSM Estamos jugando a rankerinha Un poquito Estamos fatal, pues, tío Todos me lo hacen servidores Mi armamento fatal Para distancias largas Por eso no puedo mirar ángulos largos Nada, que nos ha salido el princeso el chaval, tío No puede ir agachado, ¿sabes? Vamos, hostia Pues nada, aquí vamos Jugando más safe Mi padre al comer esta mañana en el indio, tú Para que no le saliera la picante Va a ser que me encaja Eso es bueno, nice Lo malo va a ser en ataque Nos van a joder por todos lados, tú Ahí estamos, ya estamos ahí Nice Nice Y pasa por el medio Perfecto Soy un reto topo En toda regla Así que yo no digo a la... A los streamers lo que hacen otros ¿Te gusta GTA? Sí Pero estoy diciendo que saquen ya el GTA 6 El 5 está muy quemado Y lo he jugado mucho Y ya está Ataque Voy a estar Aquí sí que se ven el drop, tú No hemos ganado, creo que ni un ataque Hacen siempre spawn kill Siempre se llevan a uno No entiendo Caramelo, ¿cuándo vas a hacer un top Me va a ver jugadas tuyas? Es que no lo sé Hice... Bueno Una vez he hecho una recopilación Un suscriptor y la verdad es que estuvo bastante chulo Fue una recopilación Tanto de jugadas mías en directo Como de los vídeos Y la verdad es que me moló mucho Lo puse en el canal y puse su canal, ¿sabes? O sea, así que si alguien quiere hacer una recopilación De mis mejores jugadas A ser posible que esté en 1080 En plan, que se vea bien Que se escuche bien Y... De 10 minutos Para cobrar Que si no Dice que lo sacarán para la... O sea, con la Play 5 Seguramente sí Vamos, mínimo un añito Le queda Bueno, he abierto rotación Podría literalmente ser cualquier lado Aunque puede ser arriba Por la distancia Sí, están arriba me parece Son top Están arriba Vale Vamos a intentar pillar Ciber Vale Pero empecé 4 años más tarde Ya verás Espero que no, tío Vamos, si es así me da igual Porque me pasaré En plan, me lo pillo para PS4 y ya está Y de uff GTA 6 parece un sueño Ya ves O sea, esos canales como por ejemplo Daniel Repp Le va a venir de lujo tú El canal más grande O eso creo De GTA es el suyo Vale, no he salido para arriba, vale Y por abajo creo que tampoco No se escucha nada Uff Algún día Algún día de esto me mato, tú Saber es clear Dog is enlightened Como hay un pulso debajo Adiós, muy buenas Mijo Vale, si yo puse Mira, si ellos hacen lo que están haciendo ahora Que es intentar Intentar abrir y replantar allí Es perfecto Caramelo, no falles Esto son palabras mayores Muchachos Vamos ¿Una stairs? Esta stairs Be careful Uno conmigo No, no, no No, no, no No, no No, no Está aguantando Que te cagas Está quito Las caderas Vamos, coño ¿Puedes plantar? ¿Mite? ¿Mite? Nice ¿Dónde? Plan, plan, plan I cover you Plan, plan Coño Joder ¿Cuánto? Hostias ¿Ese bandit estaba ahí todo el rato? ¡Lol! Sí Ahí es de que lo dije Que todo dije Claro, venga, sí Dice Estaba detrás de la mesa Claro Lo hice muy bien el tío Qué puto fail Hostias ¿Qué música escuchas? Pues suelo escuchar casi todo reggaetón Mi gente, vamos a ir despiéndonos por aquí Que arrancamos ya, tío Lo he dicho A partir de enero empezaremos ya con la principal Porque esta está más muerta que Muertini Nada más que hacemos perder y ganar una Eso es puta basura La verdad Lo he dicho Jugaremos O solo O con Squad de 5, ¿vale? Bueno, con Pablete, vaya Así nos, vamos a poner por aquí un anuncito Que no hemos puesto ninguno Desde hace un buen ratillo Bueno, es verdad Eso es un poco de tontería Voy a ver si hay alguien por aquí Para dejaros Un hosteito Va, va, va Para, para Pam, 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 pam Está aquí el bueno de Opsis Así que vamos a dejarlo ¿Acaba de empezar? Creo que sí Que acaba de empezar ahora Toma Ahí el anuncio me comió A tope Venga, vamos a ir con así Y ponerle A fuego pa Le ponéis eso, ¿vale? Ponerle a fuego pa Vale, y esperar a que se quite el anuncio Que en principio Debería estar quitándose el día O dentro de Piyoko Y nada, vamos a escucharlo de mientras Lo he hecho spamearle un montón A fuego pa O, ois Bueno, a fuego pa Está perfecto Exacto Como en Twitter En Twitter Son todos licenciados En todo Un placer Nada, os dejo ahora mismo con Opsis ¿Vale? Muchas gracias a todos por las suscripciones Por los follows Gracias a Ycout Por ese gran follow Compañón Nada Ponerle un A fuego pa De mi parte Así que venga Un placer Bueno, vamos, síguete directito Adiós Pero bueno, si tú ganarás en Perú Me harás por él Pues sí O sea Gracias a todos por la